Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. A partir de Aizen, mi vida pasada quedó expuesta. Sinopsis. Suchen, quien ha reencarnado en innumerables mundos durante varias vidas, acaba de establecerse en el continente Teibat y abrió Tongfu Entertainment City. Inesperadamente, una pantalla llamada Past Life Exposure System también aterrizó en el continente. Las experiencias de Suchen en vidas anteriores se transmitieron en la pantalla una por una. El primer mundo del dios de la muerte, Aizen Sosuke. El anhelo es la emoción más alejada de la comprensión. Nadie estuvo en el cielo desde el principio, ni tú ni yo, ni siquiera Dios, pero el periodo vacío del trono del cielo está por terminar. A partir de ahora estaré en la cima. Funina. Puedo sentir tu soledad. Songli. ¿Es esta la sensación de opresión que proviene del techo del villano? Leimuvi. Este es el villano más encantador que he visto en mi vida. La segunda generación de Superbeast Arms, Plutón. Solo cuando pasas por siete niveles de soledad puedes convertirte en un hombre verdaderamente fuerte. Nuestro mundo también está hecho de... Capítulo 01. La gente va y viene por las calles del puerto de Liyue. La casa de té estaba aún más llena. El narrador vestía una camisa verde, estaba sentado a la mesa, sostenía un abanico plegable y seguía hablando. El libro continúa desde el capítulo anterior. Se dice que el ser divino que sabe todo en el mundo y comprende las vidas pasadas y presentes de todos. La pantalla del destino ha aparecido en el cielo durante un año. Durante este año, las vidas pasadas de innumerables personas en los siete reinos fueron reveladas al mundo a través de la pantalla del destino. Y la última persona cuya vida pasada fue revelada fue el jefe de nuestra colección Wanwen en la ciudad de Liyue. Jifang. Pero quien hubiera pensado que Jifang, que parecía débil y tranquila en apariencia, era en realidad el llamativo tigre de frente blanca que deambulaba por Jingyangang en su vida anterior. Bajo las montañas y los bosques rugientes. El sonido es como una tormenta violenta. Las bestias están aterrorizadas. Mientras hablaba, el narrador se sorprendió. Todos los invitados quedaron impactados. Era como si estuvieran inmersos en la escena. Sin embargo, algunas personas presentes también presenciaron la vida anterior de Jifang, siendo capturada por la enorme pantalla en el cielo. Reveló. E inmediatamente comenzó a susurrar. Jifang era en realidad un tigre en su vida anterior. No puedo decirlo. ¿No sabes esto? Maldita sea, bebí demasiado ese día y me perdí la transmisión en vivo. ¿Qué bestias son tan aterradoras? Fue asesinado a golpes por un transeúnte con sus propias manos después de dos días sin ningún prestigio. Ja ja ja, no es de extrañar que Bosch y se haya visto tan feo estos últimos dos días. ¿Cómo es que en otro mundo todavía hay tres tazones de chistes que no se pueden comparar con Hong Kong? No sé cómo era nuestro Lord Rock King en su vida anterior. El emperador Ian-Wan debe haber sido un dios más poderoso en su vida anterior. Rincón escondido de la casa de té. Suchen tomó la taza de té y tomó un sorbo, con una leve sonrisa en su rostro mientras escuchaba a la gente burlándose de la casa de té. Jifang también es una persona familiar en su negocio. En total, Suchen pasó la mayor parte de su tiempo en Liyue después de viajar al continente Teiba durante un año. Después, libros como Figging the Continent War y Aking the Ski se convirtieron en éxitos de ventas. Naturalmente, él y Jifang también tienen tratos comerciales. Pero Suchen tampoco se lo esperaba. En la vida anterior de Jifang, ella habría sido un personaje estrella por encima de Blue Star, casi un nombre familiar entre la gente del Reino Dragón. El gran insecto que Wusong sujetó y venció. Piensa en esto. Suchen levantó la cabeza y miró la enorme cortina de luz en el cielo a lo lejos, ocupando casi la mitad del cielo en el puerto de Liyue. O, no importa en qué parte del continente de Teibat, simplemente levanta la cabeza y mira al cielo. Todos pueden ver esta cortina de luz. Desde hace un año. Esta cortina de luz descendió sobre el continente de Teibat sin previo aviso. Cuelga alto. Nadie conoce su origen y nadie puede descifrar su misterio. Incluso un dios. Y esta cortina de luz, hay otro nombre en boca de todos en Teibat. Pantalla de destino. Solo por esta pantalla, una persona del continente será seleccionada al azar de vez en cuando. Exponga sus experiencias de vidas pasadas. La experiencia de vidas pasadas de cada persona seleccionada también se difundirá por todo el continente. Famoso en todo el mundo. Y se seleccionó el último. Es Hitfam, el dueño de la librería Wanuengise. Su experiencia de vidas pasadas también atrajo a Charlotte, una reportera del Estean Birndaili de Fontainebleau, a viajar miles de kilómetros para entrevistarlo. Y este reportero también tuvo varios encuentros con Suchen. Una vez fue porque varios de los libros más vendidos de Suchen eran populares en el continente y las historias descritas por Suchen circulaban por todos los rincones. Una vez fue porque Suchen gastó una gran cantidad de dinero para comprar la mayor parte de la calle en Chiuyan y abrió Tongfu Entertainment City, conocida como una ventanilla única para comer, beber y divertirse. La deliciosa comida casi hizo que el verdadero monarca de rodar por la montaña revelara su verdadera forma. Y el más reciente. También se dice que Suchen y Ningguan han llegado a varias cooperaciones comerciales en secreto. Aunque los detalles específicos no están claros. Pero hay rumores de que la velocidad de acumulación de riqueza de Suchen es asombrosa incluso para Ningguan. Simplemente no lo sé esta vez, ¿quién aparecerá en esta fatídica pantalla? Mirando esta misteriosa cortina de luz que llegó al continente Teibat aproximadamente al mismo tiempo que él, Suchen pensó en silencio en su corazón. Y el siguiente segundo. Una campana profunda y eterna resonó en el cielo. También extendido por los siete reinos. Auge. Todas las conversaciones se detuvieron repentinamente en este momento. Todos rápidamente miraron al cielo. Donde se extienden las ondas doradas. En esa enorme pantalla que cuelga en lo alto del cielo. Aparece una letra dorada. El sistema de exposición a vidas pasadas se selecciona al azar. El sistema de exposición a vidas pasadas se selecciona al azar. Ubicación del país. Liyue. Timbre. El sorteo aleatorio ha terminado. Por lo especial del elegido. El sistema también se conectará con Onkai Impact World y Stardom Railway World. Actualización del sistema completada. El sistema de bombardeo se cargó exitosamente. El extraordinario grupo de chat está oficialmente abierto. La persona que expuso esta vida pasada. El dueño de Tongfu Entertainment City, Suchen. Un momento. Mientras la escritura dorada aparece línea por línea en la pantalla gigante. La voz fría y majestuosa resonó por todo el continente de Teyvat. Y en tierra firme. Todas las personas, incluidas las siete naciones, presenciaron esta escena. Todos quedaron impactados. La expresión está llena de incredulidad. Después de la sorpresa, hubo una discusión interminable. Afortunadamente, a través de la pantalla, la gente sorprendida no descubrió a Suchen en la esquina. Esto, esta vez fue Suchen. Destruir el mundo. Mundo ferroviario Stardome. ¿Dónde están estos lugares? ¿Por qué Suchen estuvo involucrado en su vida pasada? Inaudito. Este Hufusu no es de hecho una persona común y corriente. No es de extrañar que podamos crear una industria como Tongfu Entertainment City. No me digas, ahora lo que más me gusta cada mes es comer, beber y bañarme al mismo tiempo. Este dinero lo gasto voluntariamente. También al mismo tiempo, frente a innumerables seres extraordinarios del mundo colapso y el mundo ferroviario estrellado, incluido el continente Teyvat, apareció una pantalla translúcida. Es muy similar a esa pantalla del destino. Es solo que parece que solo los extraordinarios pueden ver esta pantalla. Sobre la pantalla de luz, una línea de fuentes en negrita es extremadamente llamativa. Grupo de chat extraordinario. Yaesakura. ¿Esta es cuál es la situación? Kiana. Eh. Resulta que hay tantos mundos fuera de nuestro mundo. Continente Teyvat. ¿Dónde es eso? Funina. ¿Es este un grupo de chat para personas extraordinarias? Tan interesante. Ninguan. Suchen. Jeje ciertamente no es simple. Lobo plateado. ¿Cómo se hace esto? Esto no es científico. Charlote. Es el señor Suchen. ¡Qué bendición! Tendré que entrevistarlo nuevamente más tarde. 7 de marzo. Hay tanta gente. Somos todos extraordinarios. Bailu. Esta es la primera vez que veo una escena tan animada. Y también fue cuando todos en el grupo de chat se lo estaban pasando genial y charlando. Sobre el cielo. En esa pantalla del destino. La escritura dorada vuelve a aparecer. Destino. Suchen. El primer mundo. El mundo de la muerte. Identidad de primera vida. Aizenso Yousuke. Los llamados seres humanos no son más que simios vestidos con brocado. Los llamados dioses son simplemente humanos que son buenos fingiendo. La razón por la que pensamos que las flores en la pared de roca son hermosas. Es porque nos paramos en el acantilado. En lugar de ser como esas flores intrépidas. Da un paso hacia el cielo. El anhelo es la emoción más alejada de la comprensión. Mientras aparece la escritura dorada. Líneas con una profunda voz magnética resonaron en el cielo. Y estas son las palabras pronunciadas por Aizenso Yousuke de la vida anterior de Suchen. Y cada línea está dicha. Que el destino esté debajo de la pantalla. La gente que vio todo esto quedó en shock física y mentalmente. Y esos extraordinarios son aún peores. Solo aquellos que tienen más fuerza y carácter que la gente común y corriente. Para comprender profundamente. La concepción artística y la firme creencia contenidas en estas palabras pronunciadas por este hombre. ¿Qué impacto? Entre los pabellones de Haden. Liyue, continente de Teibat. Ningguan miró la pantalla del destino en lo alto del cielo. Con los ojos un poco complicados. Murmuró y repitió las palabras de Aizen. El anhelo es la emoción más alejada de la comprensión. Suchen. ¿Tu vida anterior qué tipo de secreto hay? Y encima de las calles. Song Lee, que estaba dando un paseo tranquilo, también miró la pantalla en lo alto del cielo. No había ninguna emoción en su expresión tranquila. Pero lo que acaba de decir Aizen sobre dioses y humanos. Esto hizo que el emperador rey del rock también sintiera una gran sorpresa. Suchen. Murmuró Song Lee. Aunque me he encontrado con Suchen varias veces. Pero incluso él es el rey del rock. Tampoco pude ver a través de la niebla en Suchen. Esa calma y calma, y él desapegó como si hubiera experimentado innumerables mundos mortales. En este momento, la vida pasada de Suchen se reveló en la pantalla en el cielo. Parece inusual también. Paimón. Esto es lo que dijo Aizen-sama. Qué enigmático. Funina. Dios son solo humanos que son buenos. Fingiendo su evaluación de los dioses es realmente especial. Nogal. ¿El mundo de la muerte? Podría ser. Podría estar relacionado con el Salón del Renacimiento. 7 de marzo. Aizen-Soyouzuke. Qué nombre tan extraño. Charlotte. Pero tu nombre no parece ser muy común, ¿verdad? Kiana. 7 de marzo. Es un cumpleaños. Mi cumpleaños es el 7 de diciembre. Encantado de conocerlo. Ganyu. Wow, tengo muchas ganas de verlo mientras como en Tongfu-in. Keqing. Oye. Ganyu. Ayer subiste de peso otra vez. Puedo verlo todo. Ganyu. Ah. Señorita Keqing. Yo me voy ahora. En el grupo de chat, todas las personas extraordinarias estaban discutiendo las palabras de Aizen en la pantalla. Todos sintieron más curiosidad por la vida pasada de Suchen. ¿Qué tipo de existencia es? Solo entonces podría decir palabras tan arrogantes e incluso engreídas. Pero sin dejar de estar orgulloso. Y con una filosofía profunda que puede convencer a todos. El tono tranquilo conlleva un gran poder de persuasión. Estos seres extraordinarios que poseen poderes que son difíciles de entender para la gente común sienten el impacto. También bajo la mirada de todos. En esa pantalla. La pantalla comienza a reproducirse. ¿Puedes verme? Rukia le dijo a Kurosaki Ichigo, quien parecía un estudiante de secundaria. Y el tono de sorpresa parecía indicar que todas las historias partían de ahí. Para sorpresa de todos, estaba en la trama en pantalla. La sombra de la vida anterior de Suchen, Suzuki Aizen, no apareció de inmediato. En cambio, se dedicaron una gran cantidad de escenas y tramas a Kurosaki Ichigo, aparentemente sin relación. En el área del bombardeo, aparecieron de repente mensajes de bombardeo enviados por espectadores de los tres mundos. ¿Qué está sucediendo? ¿No fue prometido en la vida anterior de Suchen? ¿Dónde está Aizen? ¿Y Ichigo Kurosaki pasará a llamarse Aizen más adelante? Esto nunca ha sucedido antes. Mundo de la muerte, no habrá fantasmas, ¿verdad? ¿Es esta una película de terror? La persona que dijo esas palabras no podría ser un estudiante de secundaria. Y parecía ser consciente de las dudas en los innumerables bombardeos. También apareció una explicación correspondiente en la pantalla de Destiny. El sistema de vidas pasadas expondrá la experiencia de vidas pasadas de la persona seleccionada desde la perspectiva más adecuada para que la audiencia comprenda y revele la mente interior del personaje. Las tramas mostradas son todas tramas importantes que tienen un gran impacto en el destino de los elegidos. De repente, innumerables espectadores también entendieron el significado de la pantalla. En otras palabras, la trama que ocurre en la pantalla en este momento puede estar indisolublemente ligada al destino futuro de Aizen. Y en la pantalla, la historia se desarrolla según lo previsto. En un accidente, Rukia transfirió el poder de la muerte al cuerpo de Kurosaki Ichigo. Después de muchas aventuras, Kurosaki Ichigo también tomó la iniciativa de asumir la responsabilidad del Shinigami. Protege el mundo humano de los hoyos. Guía el alma a la sociedad de almas. Y a medida que se desarrolla la trama, el trasfondo y los grandes escenarios del mundo del dios de la muerte se revelaron lentamente frente a todos. Mundo humano. Sociedad de almas. Infierno. La parca, kinky, vacío. Aunque la vida pasada de Suchen aún no ha aparecido, pero la trama compacta y la visión del mundo presentada también hicieron que todos los espectadores gritaran que era maravilloso. Kurumi. Sociedad de almas. Parca, vacío. Qué mundo tan mágico. Esos dioses de la muerte son como el salón del renacimiento. Equilibrando los dos reinos de la vida y la muerte, el yin y el yang. Lobo plateado. Virtual. Interesante. Paimón. Qué miedo. El alma caída se volverá hueca. Nacida. Las almas corruptas de la gente común ya pueden representar una amenaza tan grande. Si hueco mundo invade podrán los humanos resistir. Alicia. Por eso se necesita la existencia del dios de la muerte. Juan Juan. La tecnología en el mundo humano no parece ser muy avanzada. General Tunder. Si realmente hay un vacío en el mundo. Gastaré todo lo que tengo para proteger a Daoife para siempre. Y como se introdujo claramente el marco general del mundo del dios de la muerte. La cooperación entre Kurosaki y Chigo y Rukia también se ha vuelto cada vez más hábil. El trabajo de proteger el mundo humano y guiar las almas avanza de manera ordenada. Pero dios no cumple su deseo. La llegada de Byakuya Kuchiki rompió la paz original. Debido a que transferir el poder del Shinigami a los humanos es un delito grave, Byakuya Kuchiki traerá a Rukia de regreso a la sociedad de almas para recibir su castigo. Y Chigo Kurosaki, que intentó detenerlo, fue gravemente herido por Byakuya Kuchiki en un instante. Derrotar. Este momento. La sangre brota. Incluso los extraordinarios no pudieron evitar maravillarse ante las habilidades de Kuchiki y Yakuya. En comparación con otros Shinigami que han aparecido hasta ahora, incluidos Ichigo Kurosaki y Renji, el miembro adjunto del equipo. La fuerza de Kuchiki y Yakuya solo puede describirse como insondable. En solo un suspiro, Kurosaki y Chigo resultó gravemente herido y cayó al suelo. Y Rukia, naturalmente, fue llevada de regreso a la sociedad de almas por Kuchiki y Yakuya para su ejecución. Pero Kurosaki y Chigo, naturalmente, no se quedará asentado y permitirá que esto suceda. Después de recuperarse de sus heridas, se asoció con Inoue Oriime y Sida Uyuu para ir a la sociedad de almas y se embarcó en el camino para rescatar a Rukia. Después de que varias personas pasaron por dificultades, finalmente llegaron oficialmente a la sociedad de almas. La situación específica en Soul Society también se mostró oficialmente frente a todos los espectadores. Rukongai, Seireitei, Gotei XIII. La igualmente enorme sociedad de almas es como otro mundo. Independiente del mundo humano. Funcionando sin problemas también. El sistema responsable de mantener la seguridad y el funcionamiento público también es sumamente completo. Entre ellos, Yakuya Kuchiki hirió gravemente a Ichigo Kurosaki y se llevó a Rukia. Es el capitán de la sexta división. Y aquí estamos. La vida pasada de Suchen. Pero apareció en la trama sin previo aviso. El vicecapitán de la sexta división, Rengi Avarai, estaba preocupado por la situación de su novia de la infancia, Rukia, cuando escuchó una voz familiar que venía desde la distancia. Mucho tiempo sin verlo. Avarai. Señor. Aizen. Cuando Aizen entra al cuadro, bajo el sol, La cara sonriente de Aizen es extremadamente gentil y tranquila. Paimón. Finalmente apareció. Siete de marzo. Qué guapo. Kekin. Siento gentileza por su parte. Kiana. Me siento como una persona amable. Charlote. La vida anterior del señor Suchen fue igualmente pacífica. Kiki. Pero parece que rescatar a Lucía no es tan simple. Alicia. Supongo que Aizen probablemente ayudará a Kurosaki y Chigo y los demás. Songli. De hecho, es demasiado estricto para no permitir que el poder se transfiera a los humanos. En el grupo de chat, la mayoría de la gente también ha especulado sobre la dirección futura de la trama. Porque parece ahora, es casi imposible para Kurosaki y Chigo y otros rescatar a Rukia. Con la fuerza de algunos de ellos, no hables de robo en prisión. Kuchiki Yakuya por sí solo podría destruir a su equipo. Y entre las especulaciones de todos, lo más probable es que Kurosaki y Chigo y otros reciban ayuda de otras personas en la sociedad de almas. En. Tiene un claro afecto por Rukia y, como el amor de la infancia de Rukia, es probable que Renji le ayude. Y Aizen apareció en este momento. Quizás también ayude a Kurosaki y Chigo y a otros. Después de todo, Aizen parece un buen tipo. Ups, no he podido hablarte así en mucho tiempo. Sí, desde que te asignaron trabajar con Kenpachi, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva pasando esto? ¿Estás actualmente en la sexta división? Aizen llamó a Renji a una sala de datos aislada y estaban hablando. Su sonrisa entrecerrada estaba llena de calidez y entusiasmo, y parecía un poco hablador. ¿Eso, de qué estás hablando? Renji estaba un poco deprimido y no podía despertar el interés de recordar el pasado. Avarai, ¿la conoces, Rukia Kuchiki? De repente, la figura de Renji se detuvo, y Aizen continuó hablando de manera muy directa. No es necesario que lo ocultes. Escuché que ustedes dos ya eran amigos cercanos cuando estaban en Rukongai. Sí, lo es. Entonces déjame decirte claramente. En tu opinión, ¿realmente merece morir? Debajo de las gafas, Aizen miró directamente a Renji, pareciendo un poco sabio. La pregunta que hizo hizo que este último se estremeciera. No, no entiendo muy bien a qué se refiere Capitán Aizen. ¿No crees que es extraño? Su crimen fue prestar poder espiritual a otros sin permiso, además de no devolverlo atrasado. Dijo Aizen con voz profunda, cada palabra pareció golpear el corazón de Renji. El problema radica en el método de manejo de este tiempo. Los restos fueron devueltos inmediatamente y luego destruidos, y el periodo de prueba se redujo de 35 días a 25 días. Todo esto refleja lo inusual. Siempre siento que todo esto está controlado por la voluntad de alguien. Tengo una corazonada. ¿Avarei, tal vez yo? Y justo cuando Aizen frunció el ceño y contó su siniestra premonición, una rápida sirena interrumpió la conversación entre los dos. Atención, capitanes. Atención, capitanes, está por celebrarse una reunión de capitanes de emergencia. Y la primera aparición de Aizen terminó tan apresuradamente, pero también confirma en gran medida las opiniones de muchas personas. Parece, es muy probable que Aizen ayude a Kurosaki y Chigo y los demás. Y también era muy consciente de la conspiración en este asunto. Lobo plateado, ¿existe una conspiración? Interesante. Charlote, yo también lo noté. ¿Por qué existe un castigo tan grave por tal error? Kurumi, ¿Aizen también es capitán? Wendy, parece que Aizen es una persona de buen corazón. Funina, debería ser una persona amable y buena. Es el mismo sentimiento que me dio el señor Suchen. Ninguan, ¿cuándo fue Suchen a Feng Dan? 7 de marzo. Está claro que Ruki es la hermana adoptiva de Kuchiki Yakuya. ¿Cómo pudo hacerlo? Obviamente todos son familia. Ganju, al menos ahora el campo de los buenos, se está volviendo cada vez más claro. Etcétera. Con la reunión del capitán celebrada, es raro que los capitanes se encuentren. El objeto de las sospechas de Aizen surgió gradualmente. Al pasar junto a un capitán con la palabra tresbordada en la espalda de su túnica blanca, Aizen se detuvo. Las sirenas sonaron justo a tiempo. No entiendo muy bien lo que quieres decir. Dijo el capitán del tercer equipo, Ichimaru Jin, con una sonrisa. Entrecerró los ojos y sonrió como un zorro astuto, lo que hizo que la gente se estremeciera. De repente, toda la audiencia quedó en shock. Sonó la alarma que interrumpió la conversación entre Aizen y Renji. ¿Podría ser el capitán de la tercera división quien causó esto? Ichimaru Jin es esta la persona que Aizen sospechaba que estaba detrás de todo. ¿Crees que puedes salirte con la tuya? Será mejor que no me subestimes. Aizen le dio la espalda al capitán de la tercera división, Jin Ichimaru, y dijo en voz baja. Lo que se reflejaba en las lentes era la luz sabia de Aizen y su firme creencia de que ve a través de todo. Después de decir eso, Aizen caminó de inmediato, partiendo. Y Ichimaru Jin, que seguía sonriendo como un zorro con los ojos entrecerrados, había una frieldad inexplicable en su sonrisa. De verdad, deberías escuchar la última sirena un poco más, pronto desaparecerá para siempre. Y a lo lejos me pareció oír algo. El capitán de la décima división con una expresión solemne en su rostro, Itsugaya Toshiro, conocido como el chico genio. Kafka. ¿Se escuchó esto? Utao. Debo haber encontrado algo mal. Silver Wolf. Todos somos capitanes del Gotei XIII. Nadie es estúpido, ¿verdad? Ganju. Genial. Una persona más descubrió la anomalía de Ichimaru Jin. Solo una salvaguardia más. 7 de marzo. ¿Pero por qué el capitán Aizen no reveló su descubrimiento al público? Kiana. Tal vez esté fuera de dudas. Paimon. Dios mío. Fluorescente. Este hombre se ríe tan horriblemente. Parece un zorro. Raiden Meiri. Una persona tan intrigante realmente da miedo. Solo en el grupo de chat. Todos fruncieron el seño y miraron a Ichimaru Hintoki, quien sonreía con desprecio. Kurosaki Ichigo y otros también actuaron muy rápido. A través de ideas locas. Usa el método especial de disparar fuegos artificiales para romper la barrera del cielo. Cayendo del cielo y entrando al pabellón Hingling. Aunque llamó la atención de mucha gente. Pero, afortunadamente, durante el posterior cerco y represión, Kurosaki Ichigo y su equipo también derrotaron y escaparon con éxito a los miembros de Gotei XIII. Hasta que Renji Abara y se paró frente a Kurosaki Ichigo. Ante el desafío del vicecapitán de la sexta división, Kurosaki Ichigo encontró una presión sin precedentes. Pero al final, confió en su tenaz fuerza de voluntad para ganar el duelo. El capitán Byakuya Kuchiki ordenó despiadadamente que el derrotado Renji Abara y fuera encarcelado. Esto también provocó que el vicecapitán de la quinta división, es decir, el diputado Aysen, luchara contra la injusticia. En este momento, todos quedaron extremadamente sorprendidos al descubrirlo. Este es el capitán adjunto de la quinta división que lucha contra la injusticia y expresa su descontento. Esta chica es pequeña, tiene una personalidad gentil y sencilla, pero tiene sentido de la justicia. Al lado del nombre, hay una línea de texto dorado flotando en el aire. Inamor y momo diosa del agua de Fontaine Funina. Un momento. Innumerables personas en todo el reino Fontaine. Hubo un alboroto. Todos miraron la pantalla del destino con incredulidad. ¿Qué significa esta línea? Está claro para todos. Su señor dios del agua de Fontaine, en realidad apareció en los fragmentos de la vida anterior de Suchen. ¿Qué clase de escena de fantasía es esta? De repente. Todo el bombardeo estaba hirviendo. ¿Esto cómo puede ser esto? Agua, señor dios del agua. ¿Podría ser que, la vida pasada del señor dios del agua, en realidad en el mismo mundo que la vida anterior de Suchen? ¿Es tal coincidencia? ¿O fue la ayudante de Suchen en su vida anterior? ¿Quién puede imaginar la vida anterior fue en el mismo mundo? Esta vida también está en el mismo mundo. ¿Qué clase de amor entre dos vidas es este? Oye, oye. Lo que dijiste es algo ambiguo. ¿Cómo te atreves a decirle tonterías a nuestro señor dios del agua? Imperdonable. Bajo el bombardeo, dentro de la ópera de Fontainebleau, Funina también tenía un rastro de confusión e incredulidad en su rostro. Ella no se lo esperaba en absoluto, su propia vida pasada, en realidad estaba en el mismo mundo que la vida anterior de Suchen. Y, por coincidencia, se convirtió en el adjunto de Suchen en su vida anterior. Sin querer, Funina examinó la descripción ligeramente ambigua del bombardeo. De repente sentí un poco de calor en la punta de mis orejas. ¿Variado qué clase de amor entre dos vidas? Kafka. La vida pasada de otro dios apareció en la experiencia de vidas pasadas. Flujo de espejo. No importa cómo lo limpiés, el pasado siempre vendrá con la nieve. ¿Es este el destino? 7 de marzo. Guau, guau, guau. ¿Qué sentimiento tan romántico? Funina. No, no digas tonterías. Kiana. Guau. No sé cómo habría sido mi vida anterior. Paimon. Qué valiente señorita Inamori. Lo más lindo es luchar contra la injusticia. Excepto por las burlas de todos en el grupo de chat, el área del bombardeo estaba aumentando. Por un lado, todo el continente Teibat estaba en ebullición debido a la aparición del dios del agua Fontaine. Por otro lado, la trama en la pantalla también continúa. Después de que Kuchiki Yakuya y Chimaru Jin se fueran, Itsugaya Toshiro apareció silenciosamente junto a Inamori Momo. Me recordó a mi amor de la infancia. Ten cuidado, Capitán Ichimaru Jin de la tercera división. En particular, Capitán Aizen. Dijo Itsugaya Toshiro con un poco de seriedad. Aunque no entendí de qué estaba hablando Toshiro por un tiempo. Pero cuando Toshiro mencionó a Aizen, en la vida anterior de Fontainebatter Godes Funina, la Capitana Adjunta de la Quinta División, Inamori Momo, se puso visiblemente nerviosa. Obviamente para Aizen y Amori Momo le presta especial atención. Etcétera. Todos lo sintieron de nuevo. Los sentimientos especiales de Inamori Momo por Aizen. Definitivamente no es solo el respeto del Vice Capitán por el Capitán. Yamamoto Ruyusai Chihikuni, el Capitán de la Primera División y el Capitán de la Trece División del Gotei, emitió una orden especial en tiempos de guerra. Solo por la intrusión de Kurosaki Ichigo y otros. A todo el equipo, incluidos los ayudantes y oficiales superiores, se les permitió llevar cuchillos a la cancha. La Zanpakut se puede liberar por completo durante la batalla. Un pedido especial tan exigente inmediatamente despertó la inquietud de Inamori Momo. Además del recordatorio de Itsugaya Toshiro. Esa noche, sintiéndose incómoda, Inamori Momo llamó a la puerta de la habitación del Capitán Aizen. ¿Pasó algo? ¿Inamori? La voz de Aizen seguía siendo suave. Inamori abrió la puerta disculpándose. Lo siento. ¿Qué pasa tan tarde? ¿Qué quieres de mí? Sé que es de mala educación molestarte tan tarde, pero por favor, ¿puedo hablar contigo? Por favor. Inamori Momo preguntó tímidamente. Pero Aizen se levantó de inmediato y bromeó suavemente. ¿Crees que te echaré por tu mala educación? Así que normalmente parezco tan desalmado. No existe tal cosa. Entonces entra. Hoy sucedieron muchas cosas. Puedes quedarte hasta que te calmes. Aizen sonrió, entendiendo el pánico de Inamori Momo. Su tono gentil y su sonrisa hicieron que los innumerables espectadores que miraban frente a la pantalla sintieran calidez en sus corazones. Dentro de la habitación. Aizen vestía un abrigo y realizaba sus tareas oficiales de manera ordenada bajo la lámpara de aceite. Y parece ser por la presencia de Aizen. Momo Inamori, que se sintió muy cómoda, se sentó en una habitación vacía y miró la espalda de su capitán, sintiéndose más cómoda que nunca. Capitán Aizen, lamento molestarlo, puede simplemente mirar al capitán así. ¿Te causó algún problema? No, está bien, quédate si quieres. Dijo Aizen en voz baja. Incluso si no mirara atrás. Inamori Momo e incluso todos los que estaban frente a la pantalla podían imaginar la sonrisa primaveral en el rostro de Aizen. Y la noche pasó rápidamente. Aizen, que había estado ocupado toda la noche, salió silenciosamente de la habitación. Todos los espectadores atentos lo vieron. En la habitación, Aizen cubrió pensativamente a Inamori Momo dormida con su abrigo. Y este último parecía sentirse extremadamente aliviado por la presencia de Aizen. Dormir. ¡Guau! El capitán Aizen es tan gentil. Soy de Liyue, lo pruebo. El señor Suchen que conozco habitualmente también es muy amable. No es de extrañar que Inamori Momo parezca tan dependiente del capitán Aizen. ¡Qué tío! Quien no puede confundirse. Lo siento, Inamori Momo tiene un sentimiento de cariño hacia Aizen. Es adoración mezclada con admiración. Esto es, sentimientos femeninos. No seas grosero con Lady Funina. Esta es una vida anterior, no tu actual señor dios del agua. Aizen, él realmente lloré hasta morir. No fueron solo los innumerables espectadores los que se maravillaron de la gentileza de Aizen. En el extraordinario grupo de chat, Todos también entendieron la razón por la cual Inamori Momo admiraba y apegaba tanto a Aizen. Kurumi. El capitán Aizen es tan gentil. Ningúan. Las niñas realmente no pueden resistirse a un tío tan amable. ¿Qué quién? ¿Quién no se confundiría después de ver esto? Kiana. Ah. Este es el encanto del tío. Tundermei. Kiana cálmate. Wendy. Songli. Por favor aprende de mí. Ambos somos tíos. ¿Por qué hay una brecha tan grande? Songli. En el grupo de chat, innumerables seres extraordinarios admiraron la gentileza y bondad de Aizen. No es de extrañar que la diosa del agua de Fontaine, Funina, pareciera haberse arruinado en su vida anterior. Qué imagen tan encantadora y confiable de un tío. De hecho es el más querido por las niñas. Mire la emoción en el grupo de chat. Dentro de la casa de té, Suchen tomó un sorbo de té caliente y saboreó la fragancia. Las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas, Aizen, suave. Aunque es su primera vida. Pero la memoria de Suchen no se ha desvanecido en absoluto. ¿Qué tipo de personalidad tuviste en tu primera vida? Él lo sabía claramente. Hablando de sabiduría, de hecho es mucho más que la sabiduría mostrada. Pero hablando de gentileza. Aizen, Sosuke y ternura. Me temo que no puedo conseguir la más mínima conexión. Cuando el capitán Aizen usa gafas, aunque en la superficie tiene el rostro cálido de un tío amable. Trata a los demás e incluso a sus subordinados con ternura, cariño y sumo cuidado. Hace que la gente se sienta como una brisa primaveral. Incluso Inamor y Momo se enamoró profundamente por esto. Pero el interior de Aizen, definitivamente se le puede llamar despiadado. Cruel y despiadado. Hay una enorme ambición enterrada en lo profundo de mi corazón. Persiguiendo el poder máximo y supremo, también tiene un deseo casi paranoico de controlarlo todo. Al menos, no tiene absolutamente nada que ver con la gentileza que se muestra en la superficie. No sé cuando todos vieron a Aizen mostrando su verdadera crueldad. Ver una mano con laca para el cabello hace una gran diferencia. ¿Cómo reaccionarán todos? Debería ser interesante, ¿verdad? Había una pizca de diversión en los ojos de Suchen. Pero lo que Suchen no esperaba más era que Inamor era en realidad la vida anterior de Funina. Incluso Suchen no esperaba esto. No es de extrañar en esta vida. Los sentimientos de Suchen por el dios del agua de Fendan también se sintieron algo extraños. Tan pronto como pensó en esto, Suchen agitó la mano. Una esbelta zampakut con un toque de elegancia apareció sobre la mesa. La esbelta hoja y el elegante mango azul, fue en la primera vida, su propia pesadilla. Kyouka Suhepsu. Tocando el mango de Kyouka Suhepsu, Suchen también tenía un rastro de nostalgia en sus ojos. Y en la pantalla del destino. Cuando Aizen se fue, nadie sabía cuánto tiempo había pasado. Inamori, que dormía profundamente, se despertó gradualmente bajo la brillante luz del sol. Se puso de pie e inconscientemente se disculpó con el capitán Aizen, pero miró a su alrededor confundido. Cuando ves la hora en el reloj, Inamori Tao se sorprendió de repente. Ups. Es demasiado tarde. Después de darse cuenta de que podría llegar tarde a la reunión programada. Inamori Momo se levantó rápidamente y salió corriendo de la habitación. Corriendo hacia el lugar de reunión. A toda prisa, Inamori Momo finalmente se acercó al lugar de reunión. Y el tiempo fue relativamente corto. Hubo un excedente. No sé si fue un sexto sentido o algo así. Inamori giró la cabeza sin darse cuenta. Instantáneamente. Sin previo aviso. Ah. Los gritos desgarradores de Inamori Momo en la vida anterior de Buttergod Funina. Sorprendió a todo el público. Los gritos. Estaban llenos de tristeza. Y la desesperación de Inamori Momo. Y este grito atrajo inmediatamente a muchos miembros de otras divisiones. ¿Qué pasó? Inamori. Un vicecapitán se acercó corriendo y preguntó. Pero cuando nos enfrentamos a las preguntas de otras personas. Inamori simplemente estaba desesperada, con incredulidad. Miró con miedo la cima de la torre del muro sagrado de Dongda. Sigue la línea de visión de Inamori. Todo todos se voltearon a mirar. Y la imagen que aparece a la vista. Pero en un instante, todos los que estaban frente a la pantalla quedaron en shock física y mentalmente. ¿Esto cómo puede ser esto? Todos los espectadores frente a la pantalla. Incluidos innumerables seres extraordinarios. Todos los alumnos están temblando. Increíble. Solo vi, en lo alto de esa torre. Es una figura que todo el mundo conoce. Es la primera vida de Suchen el Gotei 13. Capitán de la quinta división. Aizen Suzuki. Pero en este momento Aizen, con los ojos abiertos sin rumbo fijo, el cuerpo cubierto de sangre, fue clavado a la torre con un cuchillo largo. La sangre gorgoteante fluyó hacia abajo. Toda la pared estaba teñida de un impactante color rojo brillante. Capitán de la quinta división. Aizen Suzuki murió. La primera vida de Suchen, fue clavado a la torre así. Por un momento, los cerebros de todos están confundidos. Maldita sea. ¿Cuál es la situación? Esto, es Aizen, ¿verdad? Aizen, murió. Esto es demasiado repentino. Este es el capitán del quinto equipo. Lo mataron tan silenciosamente en Hinglingting. ¿Qué clase de enemigo debe ser ese? ¿Cómo pudo matar a un líder de escuadrón tan secretamente? Aún de una manera tan brutal, casi provocativamente clavando a Aizen en el edificio alto. Entonces la primera vida de Suchen terminó tan apresuradamente... ¿Esto esto es demasiado casi? Nunca soñé que este era el final. El bombardeo siguió fluyendo. Todos miraron con incredulidad. Incluso en el grupo de chat de gente extraordinaria. También explotó en un instante. Ver a Aizen morir de una manera tan miserable. Todos los que originalmente tenían una buena impresión y afecto por el gentil Aizen también se sintieron un poco tristes. Obviamente es un capitán apuesto que se preocupa y se preocupa por sus subordinados y es amable con todos. ¡Qué buen viejo! Murió miserablemente así es realmente difícil de aceptar. Funina. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Aizen. Lobo plateado. Este es el capitán Aizen. Paimon. ¡Ah! Da tanto miedo. Siete de marzo. ¿Qué pasó? Luz de condensación. Charlotte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Simplemente no lo vi. Xian Jun. Parece que la primera vida de Suchen terminó así. Song Lee. Creo que no es tan simple. Kelly. El hermano Aizen murió así. Kak. Lisa. No estés triste, pequeña Kelly. King. Si la primera vida terminó así, entonces el asesino debería ser Kurosaki y Chigo y su grupo. Después de todo, el sistema también dijo que su trama está relacionada con Aizen. Mire el discurso de King. Mucha gente en el grupo de chat pensó en ello y pensó que tenía sentido. Después de todo, el sistema lo había solicitado antes. La trama en la que aparecen Kurosaki y Chigo y otros no carece de propósito. Pero está indisolublemente ligado a la vida anterior de Suchen. Aizen. Es necesario potenciar el desarrollo de la trama. ¿Es realmente como sospechaba el capitán King? Son Kurosaki y Chigo y otros. ¿Qué método se utilizó para matar al capitán Aizen? Kan Aizen es el capitán de la quinta división. Con su fuerza, ¿es realmente tan fácil para él ser derrotado por Kurosaki y Chigo y los demás? Oh. ¿Mata a Aizen podría ser Ichimaru Jin, el capitán de la tercera división cuyo secreto fue descubierto por Aizen? Comparado con Kurosaki y Chigo y varios otros, Ichimaru Jin tiene el motivo para matar a Aizen y la fuerza más importante. Al menos él es el líder de escuadrón al mismo nivel que Aizen. Por un momento, todos especulan mucho. Wendy. En realidad, Ichimaru Jin también es muy sospechoso, ¿verdad? Song Lee. En otras palabras, tiene la fuerza suficiente para hacerlo. Billete. Y, más motivo. Kurumi. Creo que fue Ichimaru Jin quien lo hizo. La risa es tan mala. Y en la pantalla. Capitán Aizen. Inamor y Momo miró fijamente el cuerpo de Aizen que estaba clavado a la torre. Mientras caminaba en dirección a Aizen, murmuró desesperadamente con voz temblorosa. No quiero, no quiero. Capitán Aizen. Con un grito estridente, Inamor y Momo se desplomó en el suelo impotente, sollozando constantemente. Era como si le hubieran quitado la columna vertebral de su alma. La mirada desesperada y triste hizo que todo el público la mirara. Creo que ella siempre ha sido incomparable. Para Inamor y Momo, quien admiraba y admiraba a Aizen. Un golpe así fue sin duda como si el cielo cayera. A un lado, los miembros de otras divisiones y el vicecapitán guardaron silencio y miraron el cuerpo de Aizen. También tenía una mirada de incredulidad. Pero en ese momento llegó una voz no muy armoniosa. ¿Qué pasa al montar una escena así tan temprano en la mañana? De repente, todos los presentes, incluida Inamori, se giraron para mirar. Vi al capitán de la tercera división, Ichimaru Jin, con una sonrisa de zorro. Todavía estaba lleno de astucia, lo que hacía que la gente sintiera escalofríos a sus espaldas. Y cuando la reacción de Ichimaru Jin, cuando vio el cuerpo de Aizen en la pared alta. Estaba sorprendentemente tranquilo. Como si no hubiera gran sorpresa ni mayores fluctuaciones emocionales. Oh, este es un gran evento. Una frase ligera, como una broma. La actitud irracional y extremadamente frívola de Ichimaru Jin inmediatamente despertó la alarma de Inamori. Lo que dijo Itsugaya Toshiro ese día. Volvió a resonar en los oídos de Inamori Mono. Cuidado, cuidado con la tercera división. Especialmente cuando Aizen sale solo. En ese momento, la expresión de Toshiro era seria, y no había duda de que era falsa. Momento. Mono Inamori ya era un poco irracional. Vierte todas tus dudas sobre Ichimaru Jin. Más. En este momento, la actitud de Ichimaru Jin era aún más sospechosa. Eres tú. Momo Inamori, que tiene una naturaleza amable y pacífica. En ese momento, miró a Jin Ichimaru, que todavía sonreía en la distancia, y gritó como nunca antes. El siguiente segundo. Sin esperar la respuesta de Jin Ichimaru. Había lágrimas en las comisuras de los ojos de Momo Inamori. Sosteniendo la zampakut en su mano y corriendo hacia Ichimaru Jin. Pero no importa cuán poderoso sea el poder de la fe, todavía no puede cambiar nada. El comportamiento impulsivo de Inamori Momo fue naturalmente bloqueado por el capitán adjunto del tercer equipo. Entonces ella fue Itsugaya Toshiro, lo detuvo y ordenó que lo encerraran. En lo alto del muro alto. Varios miembros del equipo también ordenaron que el cuerpo de Aizen fuera inmovilizado. También se descubrió la causa de la muerte, y efectivamente fue homicidio. Charlotte. Así terminó la vida anterior del señor Suchen. Kelly. El hermano Aizen es tan gentil kak. 7 de marzo. Ay, cada uno tiene su propio destino. Kiana. Inamori Momo debe estar muy triste. Mei Raiden. Una chica que suele ser tan amable ha perdido el control de sus emociones. Este incidente debe haberle afectado mucho. Ningún. Es una lástima. Parece que en esta vida, la historia de Sosuke Aizen está a punto de terminar así. El grupo de chat estaba lleno de arrepentimientos. En el teatro Fontainebleau, Funina miró la imagen en la pantalla y permaneció en silencio. Incluso, un poco conmovido. Aunque no recuerda Inamori Momo de su vida anterior. Pero en este momento, parece que puedo sentir personalmente el dolor de mi vida anterior. Pero para sorpresa de todos. Después de que se recogiera el cuerpo de Aizen. La experiencia de Aizen Sosuke en esta vida que debería haber terminado. Pero aún. Aún no termina. En la pantalla. Kurosaki y Chigo y otros todavía están trabajando duro para rescatar a Kiana. Quien será ejecutada. Incluso tuvo una pelea con el capitán del decimo primero escuadrón. Kenpachi Saraki. Pero. En este momento. Es difícil para la audiencia prestar atención a si Kurosaki y Chigo y otros pueden ganar. Lo que a todos les preocupa es como quedó expuesta esta vida aún no ha terminado. Kekin. Espera un minuto porque continúa la trama. Oto. Pero Aizen está obviamente muerto. Lógicamente hablando. La experiencia de esta vida debería terminar aquí. Alicia. La batalla de Kurosaki y Chigo continúa. Kiana. ¿Hay algún problema con el sistema de exposición a vidas pasadas? Película Trueno. Ganju. ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? Ningún. La pantalla Tianning no tendrá problemas tan fácilmente. Solo hay una explicación. Ningún. Hay otros puntos de inflexión en la muerte de Aizen. ¿Te gusta poder resucitar? Songli. Después de todo, este es el mundo del dios de la muerte, así que lo que sucede no es sorprendente, ¿verdad? Al ver la pantalla del destino continuar reproduciendo la experiencia de la primera vida de Suchen, no tiene intención de detenerse. Todos en el extraordinario grupo de chat también notaron que algo andaba mal. No todo el mundo es tonto e inmediatamente analizaron varias posibilidades. La trama de la muerte de Aizen. Probablemente haya un punto de inflexión. Al menos es mucho más probable que tenga errores que la pantalla de Destiny. País Fontaine. En el teatro. Después de ver lo que todos dijeron en el grupo de chat, Funina miró nerviosamente la pantalla de Destiny. No sé por qué. También estaba un poco nerviosa por el destino de Aizen en la pantalla. Obviamente es la vida anterior de Suchen. Evidentemente no tiene nada que ver con Funina. Incluso si tienes que forzar una relación. Esa era también la relación entre la vida anterior de Funina, Inamorimomo y Aizen. Pero. Al mirar su vida anterior, Inamorimomo, lloró desgarradoramente por Aizen. Funina también se sintió conmovida por esto y sintió lo mismo. En lo profundo de mi corazón, rezó en silencio por Aizen. Incluso si mueres, por favor no termines de una manera tan miserable. Y todos los espectadores estaban confundidos. El drama en la pantalla de Destiny continúa. Kurosaki Ichigo mostró un poder de lucha inimaginable durante la batalla con Saraki Kenpachi. En otras palabras, estalló un halo del protagonista sin precedentes. Obtuve la aprobación de San Getsu. Una miserable victoria sobre Saraki Kenpachi. También mostró el poder inusual de Tsubai en el cuerpo. Y después de la batalla, Kurosaki Ichigo incluso volvió a dedicarse a entrenar. Intenta aprender la esvástica de la Zanpakuto antes de la ejecución de Rukia. Y a medida que se acerca el día de la ejecución de Rukia. Varios capitanes también sintieron la conspiración escondida en el Seireitei y creyeron que debía evitarse la ejecución de Rukia. De repente, toda la situación de la batalla en Himlinting ha sufrido cambios trascendentales. Los equipos del Gotei XIII comenzaron una feroz lucha interna sin precedentes. La intensidad es abrumadora. Saraki Kenpachi vs. Tosen Kaname, Komamura Suosen. Kyoraku Shuntsui, Ukitake Hussiro vs. Yamamoto Genryu Saichi Hekuni. Ichigo Kurosaki vs. Byakuya Kuchiki. Yoruichi vs. Sayou. De repente, estalló una batalla feroz y extremadamente emocionante. Esa presión espiritual se eleva hacia el cielo. La feroz batalla entre los capitanes. Ese movimiento fue un golpe devastador. La Zanpakut de la esvástica. Una batalla apasionante y sin cuartel. Más que maravilloso. También hizo que muchos espectadores se olvidaran temporalmente del punto de inflexión de la muerte de Aizen Sosuke. Estoy extremadamente inmerso en la pasión de este mundo de muerte. Aquellos que descuidan la justicia. Nunca te perdonaré. Maestro, es gracias a tus enseñanzas que tomamos esta decisión. Hay mucho caos. El dios de las flores llora. El clima está turbulento. El diablo se burló. Ua Tian Kuangu. Las olas son mi escudo. El trueno es mi espada. Pisces. Esvástica. La forma final del grillo King Chongyama. Esvástica. El rey del castigo celestial de la cuerda negra. Dispersense, Senbon Sakura. La luna creciente choca en el cielo. Esvástica. Senbon Sakura Kageyan. Esvástica. Tien Suo San Yue. Escena final. Espada Baidi. Realmente quieres saberlo, ¿verdad? La razón por la que sentencié a Ruki a muerte. Todos los sentimientos no valen nada comparados con las reglas. Como uno de los cuatro nobles de la familia Kuchiki, debemos convertirnos en un modelo a seguir para todos los Shinigami. Si ni siquiera nosotros podemos cumplir las reglas, ¿quién más lo hará? Kurosaki Ichigo, ya no puedo perseguir a Ruki a esta batalla. Ganaste. Al final de la batalla, la mayor cantidad de nivelación de poder de Tsuba y del cuerpo de Ichigo Kurosaki se activa, dañando gravemente a Vyakuya Kuchiki. Y después del movimiento final, termina con la trágica victoria de Kurosaki Ichigo. Vyakuya Kuchiki abandonó su búsqueda de Ruki a Kuchiki, lo que también significa que la operación de rescate de Ichigo Kurosaki fue exitosa. De repente, la feroz batalla ha terminado. Frente a la pantalla. Todo el público dio un largo suspiro de alivio. Wow, la pelea finalmente terminó. Mi pequeño corazón apenas puede soportarlo, estas batallas son tan sangrientas. Qué feroz batalla de capitanes. Deslumbrada. Pero es realmente maravilloso. En realidad. Me hace hervir la sangre. ¿Es esta una batalla entre los hombres más fuertes del mundo de la muerte? ¿Por qué hay tantas cosas extrañas en el cuerpo de Ichigo Kurosaki? Se siente como si estuviera haciendo trampa cada vez que no puedo pelear más, comienzo una ola. Y está creciendo demasiado rápido. ¿Qué está colgando? Hermano, no juegas. ¿Qué juego, orden de bebida? Entendido, Teyvat. Innumerables personas comunes y corrientes vieron la feroz batalla en la pantalla grande. También sintieron la sangre hirviendo en sus cuerpos. En la vida ordinaria, no están expuestos a batallas tan feroces. Después de ver una escena tan tiránica, feroz y apasionada. Incluso hay un poco de anhelo y anhelo. La batalla de los hombres fuertes en el mundo de la muerte. Sería tan maravilloso. Las creencias que cada uno de estos capitanes insiste en defender. Es aún más conmovedor. E incluso los seres extraordinarios con poderes extraordinarios quedan asombrados por ello. Diluc. ¿Qué batalla tan sangrienta? Obviamente no hay ningún poder elemental involucrado. Pero esta energía de presión espiritual también se siente muy fuerte. Nacida. ¿No te dolerán? Se derramó mucha sangre. Walnut. ¿Batalla de la muerte se siente como si no se estuviera usando el poder del Jin y el Jan? 7 de marzo. ¿Rescata a Lucía? Finalmente lo lograste. Raiden Mei. Genial Ruki es obviamente inocente. Kekin. Zanpakut es vástica que arma tan asombrosa. Hay tantas posturas. Pero como arma, Shukunha de pavilión es más poderoso. Ninguan. ¿Eres educado? Mientras también lucha del lado de Kurosaki Ichigo. El escenario cambia. El otro lado. Itsugaya Toshiro está liderando a su capitán adjunto Matsumoto Ranjiku para investigar al sospechoso de Toshiro, el capitán de la tercera división, Ichimaru Jin. Al menos en opinión de Toshiro. La muerte de Aizen Sosuke es absolutamente inseparable de Ichimaru Jin. Y la conspiración escondida en Hingling-Ting. Me temo que también está relacionado con Ichimaru Jin. Todo esto requiere que él investigue. Pero, cuando Toshiro y Ranjiku investigaron a la máxima autoridad de la Sociedad de Almas, la Cámara 46. Ellos dos e incluso el público frente a la pantalla. Todos estaban en shock. En la pantalla, miembros de la Cámara 46 que representan la máxima autoridad en la Sociedad de Almas. Todos fueron masacrados. Todos los espectadores sintieron un escalofrío en el corazón. Se dan cuenta ahora, la enorme conspiración que se cierne sobre Hingling-Ting. Me temo que está a punto de salir a la superficie. Y en la pantalla, Toshiro y Ranjiku notaron con atención la figura del capitán adjunto de la tercera división, Kira, la ayudante de Ichimaru Jin, pasando rápidamente por la puerta en la distancia. Apareció en este lugar en este momento. Es otra vez el ayudante del sospechoso Ichimaru Jin. En seguida, casi ninguna duda. Los dos persiguieron con decisión. Pero cuando ustedes tres me persiguen y huyen a cierta distancia. Hiliang se dio la vuelta y le recordó con buenas intenciones. Por cierto, ¿estás de acuerdo con esto? Capitán Itsugaya, en lugar de perseguirme, debería proteger a Inamori. En un instante. La expresión de Toshiro estaba sofocada. Fuera de la pantalla, los corazones de todos los espectadores también temblaban. Aunque no entendieron el significado de las palabras de Kira. Pero hubo una premonición extremadamente siniestra surge en el corazón de todos. Kekin. En realidad, en realidad, todos los que están en el centro del poder están incluidos. Ninguan. Habitación 46 tiene la misma función que Kixin. Ya es Sakura. Se siente como si todo el palacio Seilin estuviera envuelto en una gran conspiración. 7 de marzo. Esta Kira. No es el ayudante de Ichimaru Jin. Kamisato Ayaka. Efectivamente, hay algo mal con esta ginebra Ichimaru. Ksinkyu. El asunto del Capitán Aizen tiene algo que ver con ellos, ¿verdad? Kin. No solo mató al Capitán Aizen, sino también a la Cámara 46 que quieren hacer. Nanichi. Vamos, Capitán Itsugaya. Kira debe ser arrestada. Imeko. Inamori. ¿Qué significa esto Kira? Keri. Atrapa al malo. En el grupo de chat, cuando todos vieron la trágica situación en la cuadragésima sexta sala de reuniones, todos no pudieron evitar respirar. El olor a conspiración se cierne sobre Hingling Ting. No podría ser más obvio. Y en este momento, el cerebro detrás de todo finalmente sale a la luz. Me temo que comienza con la ejecución de Rukia. Por la inesperada muerte del Capitán Aizen. A la guerra civil entre los Capitanes. En ese momento, toda la sala 46 fue masacrada. Considerándolo todo. Todo está controlado por el cerebro detrás de escena. Piensa en esto. Incluso muchas personas extraordinarias que han experimentado fuertes vientos y olas no pueden evitar parecer un poco solemnes. En este momento, aparecieron Kira e Iji Marujin, de quien Aizen sospechaba desde el principio. También confirma las conjeturas de muchas personas. Y la sospecha inicial del Capitán Aizen. Y parece confirmar la siniestra premonición de muchas personas. En la pantalla. Itsugaya Toshiro, que estaba persiguiendo a Kira, preguntó enojado. ¿Qué estás diciendo? Inamori ahora claramente. Ella ya no está en la formación de equipos de la décima división. Kira parecía saber lo que Toshiro quería decir, así que lo interrumpió. Pusiste una barrera fuera de la casa donde duerme Inamori, ¿verdad? Mirror Gate, una barrera avanzada que refleja ataques externos. Para que te sientas seguro dejando a Inamori allí. Pero esa barrera, es muy sencillo destruirlo desde dentro. Había un toque de alegría en la voz de Kira. Inamori es un maestro de Kid. ¿Crees que ella no destruirá la barrera ni eliminará el movimiento reyatsu en absoluto? Al escuchar esto, el rostro de Itsugaya Toshiro se llenó de solemnidad y sorpresa. En este momento, él parece que acaba de darse cuenta de la gravedad de la situación. Como dijo Kira, aunque la barrera fuera de la casa de Inamori es inexpugnable, pero solo es capaz de resistir ataques externos. Es fácil romperlo desde adentro. Mientras Inamori quiera irse esa barrera no puede atraparla en absoluto. ¿Será que? Piensa en esto. El corazón de Toshiro dio un vuelco. Una siniestra premonición envolvió mi corazón. También en este momento, la voz de Kira volvió a sonar. ¿No te diste cuenta? Justo ahora, Inamori ha estado, siguiéndote. Si no vas a buscarla, estará en peligro. Un momento. Las palabras de Kira fueron como un recipiente con agua fría. Se derramó sobre el corazón de Toshiro. Que se despierte al instante. Inamori acababa de estar siguiéndolos. Y ahora me temo que estoy en peligro. De repente. El corazón de Itsugaya Toshiro tembló. Había un poco de pánico en sus ojos. Gritó rápidamente. Matsumoto. ¿Puedo dejarte esto a ti? De acuerdo. Matsumoto Ranjiku respondió. Toshiro cambió de dirección en un instante. Corrió hacia la dirección de la habitación 46 de donde venía. Y hasta ahora, los innumerables espectadores frente a la pantalla también se pusieron nerviosos. Inamori Momo, esa niña gentil y pacífica que espera y admira al Capitán Aizen, la vida pasada de Fontainebatter God. ¿Vamos a estar en peligro ahora? Aizen está muerto. La experiencia de Inamori Momo ya es muy trágica. Vamos a seguir los pasos de Aizen Sosuke ahora. Por un momento, innumerables espectadores también se sintieron un poco intolerables. Para Inamori, casi todo el público, incluso los extraordinarios, todos la tratan como a una linda hermanita. Nadie podría soportar que le sucediera otro accidente a una chica que ya había sufrido un golpe tan grande por la muerte de Aizen. Escuchen lo que significa Kira. Inamori Momo está en peligro. La vida pasada del señor Dios del Agua, pero no dejes que ocurra ningún accidente. Debe ser Inamori quien investigue este asunto para investigar al asesino del Capitán Aizen, seguía Toshiro. Para Inamori, Aizen es de hecho la persona más importante en la vida. Pero escucha lo que dijo Kira, parece que el cerebro detrás de escena no dejará ir a Inamori Momo, ¿verdad? Ahora Inamori debe haber perseguido la Habitación 46. La dejará ir el cerebro. Capitán Itsugaya. Ve y sálvala. Innumerables bombardeos están extremadamente preocupados por la situación de Inamori Momo. La gente del reino Fengdan está preocupada por el señor Dios del Agua, u otros espectadores que se sintieron conmovidos por Inamori Momo. En ese momento, todos estaban muy preocupados por la situación de Inamori Momo. Tal como muchos espectadores esperaban, a medida que la pantalla cambia, la figura de Inamori Momo ha aparecido en la Habitación 46. Como era de esperar, ella ha estado siguiendo a Itsugaya Toshiro. Esto es, ¿qué pasó? Habitación 46. Todos muertos todos. Al observar la trágica situación en la habitación, la voz de Inamori Momo inevitablemente tembló. Ella es solo una vicecapitana que creció bajo las alas de Aizen. Frente a esta escena de la muerte de todas las máximas autoridades de la Sociedad de Almas, todavía sentí una gran conmoción. Además, recordando la actuación de Itsugaya y otros hace un momento, Itsugaya también estaba sorprendido, Kira también estaba allí, Itsugaya va tras él. ¿Qué pasó? Kira hizo todo esto. Capitán Aizen. Pero Inamori Momo, que estaba en estado de shock, no se dio cuenta. Detrás de ella, una figura se acercó a ella en silencio. Bienvenido, Inamori. En un instante. Los cuerpos de Inamori e incluso de muchos espectadores temblaron. Capitán Ichimaru. Inamori miró hacia atrás con voz temblorosa. Y el rostro de Ichimaru Jin, sonriendo astutamente como siempre, apareció en la pantalla. En tal situación, parece aún más inquietante y aterrador. Deja muchas personas extraordinarias con un escalofrío en la espalda. Paimon. Ah. Tan temible. Fluorescente. Xeer. Realmente eres tú. Ninguan. El cerebro detrás de esto es el mismo que Jin Ichimaru. Danen. No puede ser una coincidencia aparecer aquí en este momento, ¿verdad? Kiana. Ten cuidado, Inamori Momo. Lobo plateado. Esto es bienvenido se me eriza la piel. Kafka. En este caso, el miedo es una reacción normal. En el grupo de chat de gente extraordinaria, todos están preocupados por la situación de Inamori Momo. Incluso si lo pones desde tu propia perspectiva, da un poco de miedo. A un lado había una habitación llena de cadáveres ensangrentados en la habitación 46. Con una sonrisa siniestra en su rostro, probablemente era Jin Ichimaru, el asesino del Capitán Aizen. Jin Amori Momo. En términos de fuerza, es incluso imposible competir con Ichimaru Jin. En el teatro de Fontainebleau, Funina frunció levemente el ceño, su expresión un poco solemne. Y las manos debajo del dobladillo de la ropa ya estaban fuertemente entrelazadas. Incluso Funina, que ha actuado frente a toda la gente de Fontaine durante cientos de años, ya es muy fuerte mentalmente. En este momento, todos no pudieron evitar sentirse nerviosos por Inamori Momo. Pero, para sorpresa de todos los espectadores frente a la pantalla, después de que Ichimaru Jin se acercara, no hizo ningún movimiento extraordinario y ni siquiera tenía la más mínima intención de lastimar a Inamori Momo. Solo dije algo con una sonrisa, ven conmigo por un momento. Después de eso, se dirigió directamente en una dirección, aunque estaba un poco asustado para comprender la verdad del incidente y la causa de la muerte del Capitán Aizen. Inamori Momo apretó los dientes y lo siguió. No mucho después. Aquí está Bosque Puro de Tahu. Sala de estar de la habitación 46 ¿Por qué me trajiste aquí? Capitán Ichimaru. Inamori Momo miró a su alrededor confundida. Ella no pudo entender y preguntó en voz alta. Pero Ichimaru Jin no respondió directamente a su pregunta. Condujo a Inamori Momo hacia una de las habitaciones. ¿Has estado aquí antes? ¿Cómo es que no es esta un área completamente prohibida? También es la primera vez que lo veo. Quiero llevarte a conocer a alguien. Quiero verte, a mí. Inamori Tao estaba un poco confundida y confundida. Ella no podía entenderlo. Lo que dijo Ichimaru Jin, la persona que quiere verla ¿Quién es? El Capitán Aizen y el iniciador de toda esta conspiración es Ichimaru Jin. Y la persona que quiere verla será él quien planeó todo esto. Miedo mezclado con confusión. Inamori Momo siguió a Ichimaru Jin a una habitación extremadamente vacía y algo oscura, con solo una luz brillando a través de la puerta. Ichimaru Jin finalmente se dio vuelta y respondió con una sonrisa. Sí, míralo detrás de ti. Yo después. Inamori Tao quedó atónita. Ella se volvió con algunas dudas. Pero el momento siguiente. Las pupilas de Inamori Tao se encogieron de repente. La luz en la puerta. Una figura apareció brillantemente ante su vista. Esta es una. Ella es muy familiar, pero la cifra que no se puede creer. La luz en la puerta. Una figura apareció brillantemente ante su vista. Una figura saliendo de la luz. Esta es una. Ella es muy familiar, pero la cifra que no se puede creer. Es como descender del cielo. Este momento. Las pupilas de Inamori temblaban violentamente. Una emoción llamada incredulidad apareció en los ojos de Inamori Momo. Entonces. Es el agravio y la alegría lo que casi lo ahoga todo. Con un pequeño llanto. Capitán Aizen. Cuánto tiempo sin verte, Inamori. La luz en la puerta. La figura saludó gentilmente y sonrió levemente. Y cuando sonó la voz todavía suave y magnética de Aizen. Todos los que vieron la pantalla de Destiny se sorprendieron. Solo entonces podré estar convencido, apareció en este momento. Es realmente Aizen. No es la alucinación de Inamori Momo. Este momento. Mira la foto. Todo el cuerpo parecía estar cubierto por una capa de luz. Aizen familiar. El capitán de la quinta división con ojos y una sonrisa amable. Azul. Sosuke. Todos fuera de la pantalla. Todos sintieron una gran conmoción y asombro. Apareció en este momento. En efecto. Es Aizen Sosuke. Aizen Sosuke, no está muerto. Ay Dios mío. ¿Qué está pasando aquí? De hecho es Aizen. Podría ser Aizen no está muerto. ¿O fue Ichimaru Jin quien lo salvó? ¿Culpamos erróneamente a Ichimaru Jin? ¿Es realmente una buena persona? Guau. Inamori Momo debe estar muy, muy feliz en este momento. El señor dios del agua también debe tener un buen destino en su vida anterior. No es solo el aluvión en el que la gente está inmersa en sus emociones. Todos en el extraordinario grupo de chat también estaban asombrados y sinceramente felices por Inamori Momo. Ningún. Esto en realidad es Aizen. ¿Qué está sucediendo? Song Lee. Creo que tal vez Aizen no estaba muerto en primer lugar. Wendy. De hecho, si es tan fácil resucitar personas. Kiana. Eso es genial. Guau. Inamori Momo debe estar muy feliz ahora. 7 de marzo. La esperanza emerge repentinamente en la desesperación. Gan Yu. Guau guau guau. Muy conmovido. Estoy muy feliz por Inamori. Keqing. Después de todo, el capitán Aizen lo es todo para ella. Por la resurrección de Aizen. Todos los seres extraordinarios estaban simplemente sorprendidos y sorprendidos, no demasiado incrédulos. Después de todo en la discusión anterior, todos ya han llegado a la conclusión de que es probable que la muerte de Aizen cambie debido al desarrollo continuo de la trama. En este momento, acaba de confirmar las conjeturas anteriores de todos. Pero para Inamori, esta hermana pequeña tiene la misma existencia. Inevitablemente, todos le pusieron algo de emoción. Aizen. Estoy sinceramente feliz por Inamori. Cualquiera puede verlo. Aizen Sosuke. Es el cielo en el corazón de Inamori Momo. Y antes de eso, este cielo casi se está derrumbando. En este momento la resurrección de Aizen de entre los muertos. Sin duda, vuelve a arrojar mucha luz solar en el corazón de Inamori Momo. Esta escena también conmovió a todos inexplicablemente. ¿De verdad eres el Capitán Aizen? No lo has hecho ya. Con trinos y llantos, Inamori Momo incluso se tambaleó hacia Aizen que estaba parado en la luz. Había cierta prisa y ansiedad en sus pasos. Esta vez ya no quiere estar sola. Como puedes ver, todavía estoy vivo. Capitán Aizen. Capitán Aizen. Los ojos de Inamori Momo se llenaron de lágrimas mientras seguía murmurando el nombre de Aizen. Hasta que agarró firmemente la solapa de Aizen. Agarró firmemente la camisa de Aizen. Solo entonces Inamori Tao se atrevió a creer. Nada de esto es su imaginación. Este momento. Inamori Momo apenas puede pensar. Capitán Aizen. Perdón por hacerte preocuparte. Aizen se disculpó tiernamente y levantó la mano para acariciar la cabeza de Inamori Momo. Esta última finalmente no pudo evitarlo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Se arrojó a los brazos de Aizen. La mano del Capitán Aizen, tan cálida, igual que antes, huele a Capitán Aizen, es realmente el Capitán Aizen. Arrojándose a los brazos de Aizen. Inamori Momo no pudo evitar llorar de alegría. Las lágrimas cayeron de repente. Pensé que me estaba muriendo en ese momento, pensé que me estaba muriendo. Pero ese no es el caso. Eso es falso, eso es falso. Lo sé el Capitán Aizen no puede morir. No me dejarás ni morirás. Inamori Momo siguió contando sus quejas y temores en su corazón. Sus hombros temblorosos hicieron que la gente suspirara aún más. Perdiste un poco de peso, lamento mucho haberte lastimado tan profundamente. Y Aizen también extendió la mano suavemente y abrazó a Inamori en el momento adecuado. Pero creo que me entenderás, solo tú. Tengo algo que hacer, así que tengo que fingir que estoy muerto y dejarte. La explicación de Aizen aún no había terminado. Inamori Momo dijo con una voz feliz. No importa. Ya no importa. Mientras viva el Capitán. Yo ya. Gracias, Inamori. Es genial tener un subordinado como tú. Muchas gracias, Inamori. Dicho. Aizen bajó la cabeza suavemente y miró a Inamori, quien hundió la cabeza profundamente en sus brazos. Y no muy lejos. Ichimarujin todavía mantuvo una sonrisa constante y miró a los dos reunidos, preguntándose qué estaba pensando. En el teatro Fontainebleau. Funina se secó tranquilamente las lágrimas de los ojos. Exhaló un profundo suspiro de alivio en su corazón. Aunque no es mi experiencia personal en esta vida. Pero al mirar la pantalla, su vida pasada y Aizen se reunieron. Esta conmovedora escena también hizo que a Funina le doliera la nariz. Afortunadamente finalmente estamos reunidos. Y esta escena también conmovió a todos en el grupo de chat. Charlotte. Qué conmovedor. Kafka. Los amantes pueden reunirse después de todo. Shené. Maestro. Xianyun. ¿Eh? Mei Raiden. Qué escena tan conmovedora. El capitán Aizen en realidad está enamorado de Inamori, ¿verdad? Kiana. Creo que es más como tratar a una hermana pequeña que debería admirarte. Todos los que también estaban en el grupo de chat se sintieron sinceramente felices por Inamori y también se sintieron conmovidos por la escena en la que los dos se reunieron en ese momento. En la pantalla del destino. Mientras la pantalla giraba ligeramente. Inamori Momo, que lloraba en los brazos de Aizen, tembló levemente. Con lágrimas aún húmedas, miré hacia abajo. ¿Esto qué es? Parece que ha sucedido algo inesperado. El ambiente está un poco tenso. Por un momento, todos los espectadores están confundidos. Pero no espere hasta que todos tengan más pensamientos dudosos. La siguiente escena aparece en la pantalla. Pero de repente todos se sorprendieron. Todos los comentarios discuten conmovedoramente la relación entre Inamori y Aizen. Incluso hubo una oleada de comentarios en el extraordinario grupo de chat. Todos se detienen de repente. Es como si la pantalla hubiera sido borrada. Todos todos cayeron en un silencio sepulcral. Solo por este momento. En la pantalla. En la perspectiva de Inamori Momo mirando hacia abajo. Era el mango de un cuchillo verde verdoso manchado con sangre que goteaba. Un momento. Había incredulidad en los ojos de todos. Inamori Momo. Con manos temblorosas, tocó el mango del cuchillo. Hasta que tus dedos se manchen de sangre. Inamori Momo ni siquiera podía entenderlo. Lo que acaba de suceder. En su mente en blanco. El toque suave y resbaladizo de tus dedos. Es sangre. Y la hoja del cuchillo estaba completamente enterrada en su abdomen. Solo el mango turquesa manchado de sangre quedó expuesto. Inamori Momo está muy familiarizada con el mango de este cuchillo. Esa era la existencia que más admiraba. La espada del capitán Aizen Sosuke de la quinta división. A través del espejo. Un nombre muy hermoso. Igual que esa hermosa y esbelta Zampakut. Las pupilas de Inamori Momo temblaban. Y las lágrimas seguían brotando de las comisuras de sus ojos. Miró al capitán Aizen. Que la estaba abrazando tiernamente hace un momento. Hasta ahora. Aún no lo podía creer. Mientras la pantalla cambia. Auge. Los corazones de todos los espectadores se hundieron. Vi a Aizen Sosuke parado con la luz detrás de él. La dulzura en su rostro ya no existe. Bajó los ojos y miró a Inamori Momo. No hay expresión en el rostro. Y lo que queda en mis ojos es simplemente una indiferencia sin fondo que hace que la gente se estremezca. Este momento. Frente a Inamori Momo. Aizen Sosuke. Extremadamente extraño. Incomparable horrible. Sin embargo. Inamori Momo ya no podía pronunciar ni la mitad de una frase completa en este momento. Los alumnos temblorosos mostraron incredulidad y confusión. Acompañado por el sonido entumecedor de una hoja afilada al ser arrancada de la carne. La última fuerza que apoyaba Inamori también se disipó. Bajo la mirada silenciosa de Aizen. Inamori Momo todavía tenía los ojos abiertos. Se desplomó impotente en un charco de sangre. Hasta que la conciencia se vuelve borrosa. Su rostro estaba lleno de confusión. O. En el último momento. No quiso creer lo que vio. La capitana Aizen en su corazón. Es obviamente una persona tan amable. Auge. Hasta que el cuerpo de Inamori Tao se desplomó en el suelo. Emitiendo un sonido ahogado. Debajo de la pantalla del destino. Todos los espectadores que vieron suceder esta escena. Solo entonces finalmente reaccionó. Momento. No importa en qué mundo o país te encuentres. Todos estaban alborotados. Maldita sea. ¿Cuál es la situación? ¿Esto qué pasó? Aizen. Aizen. No estaba bien hace un segundo. Aizen. Mata Inamori Momo. ¿Pero por qué? Sin razón. ¿Qué expansión es esta? ¿Por qué Aizen mató a Inamori Momo? A Inamori le gusta tanto. Por un momento. El bombardeo estuvo lleno de signos de interrogación. Todos no podían creer lo que veían. Incluso en el grupo de chat de gente extraordinaria. Todos los que habían visto fuertes vientos y olas no pudieron aceptar este sorprendente cambio por un tiempo. Nadie lo esperaba. Los dos acababan de conocerse. La atmósfera es obviamente tan armoniosa y conmovedora. A Inamori Momo le gusta mucho a Aizen y confía en él. Y Aizen claramente había tratado a Inamori con ternura y cuidado antes. ¿Pero por qué en el momento de la reunión? Aizen realmente ataca a Inamori. Bárbara. ¿Eh? Xiangling. ¿Eh? 7 de marzo. ¿Esto? ¿Quién puede decirme qué está pasando ahora? Ganju. Aizen. El capitán Aizen se lleva a Inamori. Alicia. ¿Pero por qué? Utao. Obviamente, obviamente estamos todos juntos. Inamori está tan feliz. ¿Por qué? ¿Qué quien? Podría ser. Esto es falso Aizen. ¿Alguien más pretendió serlo? Ningguan. Me temo que este es el verdadero Aizen. Puerto de Liyue, en el pabellón de Jade. Ningguan miró en silencio la pantalla del destino que flotaba en el cielo. En la pantalla. Era el rostro indiferente y extremadamente frío de Aizen. Por todo lo que acaba de pasar. Aunque Ningguan estaba un poco sorprendido en su corazón. Pero lo sorprendente fue que Aizen fuera capaz de atacar con tanta decisión. Sin dudarlo. ¿Qué gran cambio en el carácter de Aizen? Ningguan no es tan incrédulo como los demás. Su Chen, de hecho, es tu vida anterior. Como se rumorea en el mercado. De hecho, Ningguan ha tenido muchas cooperaciones comerciales con Su Chen. En otras palabras, aprendió de Su Chen muchos modelos de operaciones comerciales que la sorprendieron. Pero para Su Chen. Incluso si incluso Ningguan, que es una estrella de Tian Kuan, es difícil de ver. Debajo de esa superficie relajada y tranquila, se esconde un aura de infarto. Ópera ópera. Funina. Navilete entró y miró a la pálida Funina en el trono. Ella hizo algunos ruidos confusos. Esta última solo volvió en sí presa del pánico cuando vio a Navilete. Ejem. Después de calmar su expresión, Funina mantuvo la calma y continuó mirando la pantalla. Pero los labios ligeramente apretados aún traicionaban las violentas fluctuaciones en su corazón. Vamos, plata. Miró con indiferencia a Inamori Momo en un charco de sangre. Aizen no tuvo ningún cambio de humor y casualmente llamó a Ichimarujin que estaba mirando. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Con calma como si nada hubiera pasado. Lo miró al revés. Momo Inamori, que estaba en un charco de sangre, parecía como si estuviera mirando un objeto descartado casualmente. En ese momento, Aizen apareció frente a todos. Tenía tanto frío y frío que era aterrador. Sí, Capitán Aizen. Ichimarujin todavía respondió con una sonrisa. Pero trató a Aizen con una actitud diferente a la que apareció antes en la trama, y parecía muy respetuoso. Cuando Aizen y los dos salieron por la puerta, en la habitación vacía, sobre el suelo, solo Momo Inamori quedó inmóvil en un charco de sangre. Y Aizen y los dos acababan de salir por la puerta. Una figura blanca se acercó apresuradamente. Lejos de ellos dos, Itsugaya Toshiro respiraba con dificultad. Aizen levantó la mano y saludó con una sonrisa. Oye, Itsugaya. Aizen. Itsugaya Toshiro vio la figura de Aizen. Sus pupilas de repente se encogieron y exhaló con incredulidad. ¿De verdad eres Aizen? Por supuesto, como puedes ver, es verdad. Aizen se metió las manos en las mangas, como si saludara a un viejo amigo, todavía gentil y pacífico. Dicho esto, todavía es temprano para que regresemos como se esperaba, Capitán Itsugaya. Lo siento, parece que las tácticas dilatorias de Isuru no tienen ningún efecto. Ichimarujin se disculpó a un lado. Hasta ahora, escuchando la conversación entre los dos, Toshiro se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Ustedes, qué están diciendo chicos? ¿Que qué? Por supuesto que es una cuestión de táctica. Finalmente, había una pizca de frialdad en la sonrisa de Aizen, lo que hizo que Toshiro en la distancia sintiera un escalofrío. Dispersar el poder de combate del enemigo debería ser la táctica más básica, ¿verdad? ¿Te refieres enemigos? Y Sugaya Toshiro no pudo entender el significado de las palabras de Aizen por un tiempo. El actual Aizen le dio muy mal presentimiento. Eso hizo que Toshiro se mostrara un poco cauteloso, pero inconscientemente miró a su alrededor. Pero no había nada. Él podía ver lo que le preocupaba, Momo Inamori. ¿Dónde está Inamori? Bueno, ¿dónde? Aizen sonrió levemente y lo intentó sin responder directamente. De repente, la profundidad de la puerta detrás de Aizen llamó la atención de Toshiro. Su intuición le dijo y Amori está adentro. El siguiente segundo. Toshiro usó Shunbu para pasar a los dos capitanes frente a él y llegó a la casa. Auge. Pero cuando los pies de Itsugaya Toshiro aterrizaron en el suelo, la trágica visión del charco de sangre frente a él también impactó instantáneamente el corazón de Toshiro. Ina, Inamori. La figura en el charco de sangre es extremadamente familiar. Qué lástima, fue descubierto. Aunque hablaba de arrepentimientos, Aizen no parecía estar nervioso en absoluto por ser descubierto. Volvió a mirar a Itsugaya, quien estaba un poco deprimido, todavía con una sonrisa amable. Lo siento, no quise asustarte. Al menos no debería dejar que lo descubras y la cortes en pedazos. Por un momento, las palabras que Aizen pronunció con calma hicieron que todos se estremecieran. Frente a la pantalla, todo el público quedó atónito. Es difícil para cualquiera conectar a Aizen en este momento con su impresión anterior de él. Hablando en este momento, este frío Aizen Sosuke que acaba de matar a Inamori Mono. Es realmente lo que les mostré antes. Ese capitán Aizen de la 5ª División que protege a sus subordinados y trata a todos con amabilidad. Ganyu. Aizen, ¿qué pasa? Wendy, me temo que ahora es el verdadero Aizen. Todo antes era todo disfraz. Wendy, esta serie de conspiraciones tiene la sombra de Aizen por todas partes. 7 de Marzo. Esto. Ya es Sakura. Pero pero ¿por qué? Obviamente le gusta mucho a Inamori Mono. Y la actitud despiadada de Aizen hacia Inamori Mono hizo que Toshiro apretara los puños al instante. Casi lo confirmó con los dientes apretados. Aizen, Ichimaru, cuando empezaron a trabajar juntos, ¿Fue antes de que fingieras estar muerto? Por supuesto que lo fue desde el principio. Aizen no quiso ocultarlo en absoluto, admitió con franqueza. Desde que me convertí en capitán, nunca he considerado a nadie más que a él como vicecapitán. Después de recibir la confirmación, Itsugaya Toshiro giró la cabeza enojado, apretó los dientes y cuestionó a Aizen con voz temblorosa. Entonces hasta ahora has sido Inamori, yo, tus subordinados y todos los demás Shinigami nos has estado mintiendo todo este tiempo. Aizen Sosuke no es solo a quien Inamori Mono admira y admira. También le dio un gran estímulo a Toshiro cuando era joven. Este gentil capitán de la quinta división ha ayudado a muchos Shinigami confundidos. Y la transformación que Aizen mostró en ese momento no hizo que Toshiro sintiera dolor ni ira. No tenía la intención de engañarte. Es solo que ninguno de ustedes me entiende. Mi verdadero rostro. Aizen levantó levemente la cabeza y las lentes reflectantes bloquearon las emociones reales en sus ojos. Pero Aizen estaba sonriendo en ese momento. Un escalofrío recorrió la espalda de Toshiro y continuó preguntando enojado. ¿No entiendes? Inamori, Inamori, ella siempre te ha admirado. Me uní al gote y trece solo para estar cerca de ti. Para poder ayudarte estoy trabajando duro. Finalmente me convertí en el vicecapitán. Sé que no hay nadie más manipulador que alguien que te idolatra. Por eso la hice mi subordinada. Pero será mejor que recuerdes una cosa, Itsugaya. Interrumpiendo las emocionadas palabras de Itsugaya, Aizen fue tan franco como siempre, sin ocultar sus verdaderos pensamientos en absoluto. Parecía haber dado en el clavo. Inclinó levemente la cabeza y habló con un tono profundo. El anhelo es la emoción más alejada de la comprensión. De repente, hubo silencio fuera de la pantalla. Esta oración ha estado ahí desde el principio, según las citas de Aizen. La mayoría de la gente en ese momento no entendía muy bien a qué se refería Aizen. Pero en este momento, todos entendieron de repente. Ponle esta frase a Inamori qué apropiado. Es por mi admiración y extrema admiración por el capitán Aizen. Inamori Momo está destinada a tener dificultades para comprender al verdadero y verdadero Aizen. Ningún. Es así. Keqing. Pero incluso si no lo entiendes. ¿Por qué lastimar a Inamori? Kori. ¿Aizen hermano es una mala persona? Silverwolf. Podría ser que todas las actuaciones anteriores es todo este su disfraz. Kiana. ¿Cómo podría alguien fingir ser tan similar? Hasta luego. Alicia. Ganju. ¿Quién hubiera pensado que el más gentil capitán Aizen hace tanto frío? En el extraordinario grupo de chat. Todavía es difícil para todos aceptarlo. Ese gentil soy Ousuke Aizen cuya sonrisa puede hacer que la gente se sienta cálida. De hecho dijo estas frías palabras sin calidez. Y lo más inaceptable. Naturalmente, es Toshiro Itsugaya quien escucha los verdaderos pensamientos de Aizen en la imagen. Momento. El enojado Toshiro ya había agarrado la empuñadura de la Zanpakuto en su espalda. Auge. Salió con una presión espiritual maníaca furiosa. Las ondas de aire están rodando. El cielo está lleno de humo y polvo. Aizen e Ichimarujin saltaron lejos de la ola de aire. Y la casa donde se encuentra Toshiro. Sorprendentemente, estaba bajo el impacto de su violenta presión espiritual. Quemado hasta los cimientos. El centro de la explosión. Toshiro bajó la cabeza. Su intención asesina hacia Aizen no estaba disimulada. Luchando. A punto de estallar. Nacida. Todavía no puedo aceptarlo. Wendy. Este es un descanso completo. Clara. Creo que en este momento, Toshiro también siente dolor por dentro. Danen. Es difícil para cualquiera aceptar ser traicionado por alguien cercano a ti, confiar en ti y matar a tu amor de la infancia, ¿verdad? Xianjun. ¿Está a punto de comenzar la verdadera batalla? Yae Kamiko. La batalla entre los capitanes pero Toshiro tiene que lidiar con dos personas solo. Yula. La ira lo inspirará a estallar con mayor fuerza. En el extraordinario grupo de chat, aunque a todos todavía les resultaba difícil aceptar el gran cambio de Aizen. Pero la próxima batalla todavía atrajo la atención de la mayoría de la gente. En ese momento, vio que Aizen mató a su más valorada y querida novia de la infancia, Inamori Mono. Él y los otros Shinigami fueron engañados y traicionados por Aizen nuevamente. Pero Aizen no se sintió en lo más mínimo culpable y dijo palabras tan indiferentes. Y Tsugaya Toshiro estaba furioso. ¿Podrá desarrollar la fuerza para resistir a los dos capitanes de Aizen? Esvástica. Acompañado por el bajo gemido de Toshiro. A los ojos de todos con asombro. Dos enormes alas de hielo se extendieron desde la muñeca que sostenía el cuchillo de Toshiro. Cristales de hielo con forma de tres enormes pétalos emergieron en la parte posterior. En un instante. Hace mucho frío. Daiguren y Rinmaru. Acompañado por el grito enojado de Toshiro. Una espada lanzada con energía helada. La figura de Aizen también lo esquivó. Esquivó el golpe. Solo por un momento. La ola de aire surgió. ¿Qué sorprendió al público? Solo un golpe. Todo el bosque puretoer se cubrió instantáneamente con hielo extremadamente frío. La fuerza de Toshiro y Tsugaya. De un solo golpe. Solo las consecuencias de la batalla pueden causar un área tan grande de hielo. Aizen, te voy a matar. El tono de Toshiro era extremadamente frío y serio. Lleno de descaradas intenciones asesinas. Pero Aizen, en el lado opuesto, volvió a sonreír alegremente y dijo en un tono tranquilo. Será mejor que no digas nada demasiado arrogante. Esto te hará parecer débil. Mientras hablaba, no llevó al cielo la intención asesina de Toshiro en absoluto. De repente, incluso las personas extraordinarias que presenciaron la batalla quedaron conmocionadas en sus corazones. Dijo esas palabras de predicación con tanta indiferencia. Aunque Aizen ya estaba destrozado en ese momento. El disfraz se rompió y mostró la apariencia de un villano frío y despiadado. Pero tenía que admitir que, el que dijo esto, muy guapo, y escuchar las palabras de Aizen de que no se tomaba a sí mismo en serio, Itsugaya Toshiro estaba aún más enojado. Gritó enojado y corrió de inmediato. Las enormes alas de hielo incluso cortan el aire frío. Solo por un momento. Abarcó una distancia de decenas de metros. Un cuchillo atravesó el pecho de Aizen. Y el poder persistente del aire frío en éste. Incluso congeló el cuerpo de Aizen. También hay una gran área de hielo a unas pocas decenas de metros detrás de él. Ver a Toshiro perforar instantáneamente el corazón de Aizen con un cuchillo. Innumerables espectadores quedaron atónitos e incrédulos. En realidad tan simple. Como capitán de la quinta división, Sousuke Aizen fue apuñalado en el corazón con una espada como esta. Ganyu. Eh. En realidad eso es todo. Kekin. ¿Cómo es eso posible? Mei Raiden. Podría ser que Toshiro explotara con un poder de lucha tan fuerte cuando estaba enojado. Songli. No es tan simple. Ver a Aizen ser apuñalado en el corazón con una espada. Es lógico que con tal herida, incluso si no mueres, nunca podrás volver a luchar. Toshiro se puede decir que la venganza se logró con éxito. Al mismo tiempo, todas las personas extraordinarias se sorprendieron. Aizen, que estaba congelado en hielo, sonrió levemente. De repente, el corazón de Toshiro se apretó cuando vio la sonrisa de Aizen. Y a medida que cambia el escenario, detrás de Toshiro, otra figura de Aizen apareció de repente. Reír. Acompañado del chorro de sangre. El hombro de Itsugaya Toshiro estalló con una gran cantidad de sangre goteando sin previo aviso. Y las alas de hielo detrás de él se rompieron instantáneamente. El cielo está lleno de flores de hielo. ¿Cómo cómo es eso? Bajo la mirada incrédula de Toshiro, su cuerpo parecía haber perdido sus fuerzas y cayó de rodillas. Hasta ahora. No pudo reaccionar. Y detrás de Toshiro, Aizen permaneció en silencio. Sostenía una esbelta y hermosa zampakut en su mano derecha, con sangre goteando de la punta. Miró las flores de hielo en el cielo. Aizen Sosuke suspiró suavemente. El paisaje es tan hermoso. Aunque no es invierno, el hielo que se ve en esta época también es muy bueno. Con la admiración de Aizen, las flores de hielo en el cielo se dispersaron gradualmente. Y la niebla de hielo en el suelo también se movía con el viento. El cuerpo de Itsugaya Toshiro cayó al suelo impotente. La sangre seguía gorgoteando y los ojos de Toshiro Lam perdieron lentamente su brillo y entraron en coma. Ni siquiera miró a Toshiro que yacía en el suelo. Aizen caminó directamente hacia. Y ver a Aizen herir gravemente a Toshiro en un instante. Innumerables espectadores se sorprendieron. Fue claramente Toshiro quien apuñaló a Aizen. Como en un momento. Solo aparecieron dos Aizens. Pero fue justo el momento en que estaba en el cuerpo equivocado. Es imposible ver claramente el movimiento de Aizen. Toshiro resultó gravemente herido. Obviamente son los capitanes del equipo. ¿Es realmente tan grande la brecha de fuerza? La fuerza de Aizen, en realidad da tanto miedo. Shené. Solo un movimiento. King. Esta diferencia en fuerza eso es demasiado exagerado. ¿Qué King? ¿La fuerza de Aizen tan fuerte? Kiana. El capitán Itsugaya obviamente estaba decidido a luchar hasta la muerte. Pero ni siquiera pareció darse cuenta de cómo Aizen lo hirió gravemente. Xian Jun. Aizen está escondido tan profundamente. Charlotte. La vida pasada del señor Suchen fue realmente horrible. Justo cuando todos estaban impactados por la aterradora fuerza de Aizen. Capitán Aizen. La entrada a la zona residencial. También sintieron que algo andaba mal. Los dos capitanes de Unoana que estaban investigando corrieron al lugar y detuvieron a Aizen. No, ya no es momento de llamarte capitán, ¿verdad? El pecador traicionero, Aizen Sojousuke. Unoana no tenía mucho enojo en su rostro, solo juzgó a Aizen con calma. Y al ver la llegada de Unoana, Aizen no se sorprendió demasiado. Hola, capitán Unoana. También estaba pensando que si vinieras, este sería el momento. ¿Sabías que este era el lugar de inmediato? Un área completamente prohibida donde no se permite la entrada por ningún motivo. Parece que solo hay un lugar en el pabellón Hingling, la pagoda pura Huling. Si haces un muñeco cadáver tan exquisito para esconderte, entonces no habrá otro lugar excepto aquí, que es el lugar menos probable para ser descubierto en el pabellón Hingling. Unoana analizó con calma. Ella analizó muy a fondo los motivos de Aizen para esconderse aquí. Pero lo que sorprendió a innumerables espectadores fue que Aizen acababa de cometer un crimen tan grave. Fingió su muerte para planear una conspiración para matar a su ayudante Ina. Morito hirió gravemente a Toshiru Itsugaya, quien también era el capitán. También fue inseparable de todas las muertes en la sala 46, La máxima autoridad en la sociedad de almas. En ese momento, fue descubierto por unoana. Aizen no tenía prisa por escapar. Obete. Al contrario, existe una explicación tan pausada y elegante. Completamente confiado. En ese momento, escuché el análisis de Maosiba. Aizen respondió con una sonrisa. Qué pena, a pesar del buen criterio, hubo dos errores. Primero, no vine aquí para esconderme. En segundo lugar, este no es un muñeco cadáver. Dicho. El cuchillo en la mano de Aizen se convirtió en un cadáver que se parecía exactamente a él en algún momento. Era el cadáver de Aizen cuando murió. Era el muñeco cadáver que dijo unoana. ¿Qué cuándo? Jong-in, el líder adjunto del equipo junto a Uziwa, susurró con incredulidad. ¿Cuándo? Lo había estado sosteniendo en mi mano hace un momento, pero en ese momento no dejé que apareciera. Aizen con una sonrisa misteriosa. Aplastalo, espejo flor agua luna. Con un sonido nítido como de cristales rotos. El cadáver en la mano de Aizen de repente se rompió en pedazos de luz. En cambio, estaba la Zanpakut llamada Kyokasu Hepsu. Por un momento. Unoana y los dos quedaron atónitos. Tierra. Parece que no pueden entender lo que acaba de pasar. La técnica de Aizen es tan mágica como la magia. Y a Aizen no le importa en absoluto resolver sus dudas. Mi Zanpakut, Kyokasu Hepsu. La habilidad que posee es una completa hipnosis. Completamente, hipnosis. Jong-in repitió en un murmullo, pero inmediatamente pensó en algo. No es Kyokasu Hepsu una Zanpakut o del sistema de agua corriente. Confundir al enemigo con reflejos aleatorios de niebla y agua y hacer que se maten entre sí. Capitán Aizen. ¿No es eso lo que dijiste? Y también convocó a nuestro vicecapitán para que lo demostrara él mismo. Preguntó Jong-in con una expresión extremadamente emocionada. Todavía no quería creer que el ex amigable capitán Aizen, el que era paciente y estaba dispuesto a ayudar y enseñar a todos los Shinigami. Haría lo que hace ahora. Qué cosa tan atroz. Pero Ushua sintió a un lado. Ya veo, esa fue la ceremonia de hipnosis. Completamente correcto. Aizen se metió las manos en las mangas y admitió la suposición de unoana. La hipnosis completa controla los cinco sentidos, permitiendo al enemigo malinterpretar la forma, la calidad, el tacto e incluso el olor de un objeto. La condición para lanzarlo es dejar que el enemigo vea el momento de la liberación. Cualquiera que lo haya visto una vez caerá en un estado de completa hipnosis a partir de ese momento y quedará cautivo de la completa hipnosis. De repente, las palabras de Aizen también sorprendieron a innumerables espectadores. Qué habilidad tan aterradora es esta. Cualquiera que haya visto el momento en que se suelta esta espada caerá en un estado de completa hipnosis. Y Aizen, ya había engañado a todos los vicecapitanes hace mucho tiempo. Incluso causó que todos los vicecapitanes cayeran colectivamente en un estado hipnótico. Esta tolerancia y disposición. Es difícil no sentir escalofríos en el corazón. Películas de trueno. Solo vistas una vez se convertirá en esclavo de la hipnosis completa. ¿No es eso la eternidad? Camisa toallaca. No da demasiado miedo este movimiento. Wendy. De hecho, parece que no hay contramedidas. Kafka. Lo más aterrador es no saber qué es verdad y qué es falso. 7 de marzo. No me lo puedo imaginar. Ninguan. Probablemente sea la peor noticia para la sociedad de almas que tal habilidad esté controlada por una persona ingeniosa como Sousuke Aizen. Todos estaban un poco sorprendidos por la habilidad de Hingwa Shuiyue. Lo aterrador de este cuchillo. Conocía el método pero no tenía contramedidas. Y lo que es aún más aterrador es, como dijo Ninguan. Si este cuchillo estuviera en manos de otros cegadores mediocres. Quizás no represente una gran amenaza. Pero es la persona que lo sostiene. Es Aizen Sousuke. En este momento, ha mostrado su indiferencia y crueldad. Cruel y despiadado. Y la sabiduría supera con creces la de la gente corriente. Bajo el diseño de Aizen. La capacidad de mirar a través del espejo. Me temo que esto es lo que todos deben temer profundamente. Fontaine. Dentro de la ópera. Funina apretó los labios con fuerza y miró a Aizen Sousuke. Quien se había quitado todos los disfraces en la pantalla. El sentimiento en mi corazón es indescriptible. Aunque estrictamente hablando. No existe una conexión real entre Inamori Momo y la actual Funina. Funina realmente no podía sentir lo mismo. Pero en este momento. Funina realmente adoptó la perspectiva de Inamori. Cuando Kyouka su jetsu de Aizen atravesó el abdomen de Inamori sin dudarlo. A Funina también le dolía el corazón. Era como si sintiera de primera mano la impotencia de Inamori. Dolor. Desesperación como si el mundo entero se estuviera derrumbando. Y ahora. Al mirar a Aizen Sousuke en la pantalla. Su disfraz quedó completamente destrozado. Había una sonrisa en la superficie. Pero los ojos estaban llenos de frialdad Aizen Sousuke. El que inició el plan hace mucho tiempo. Comenzó a engañar a todos los que conocía y pretendía proteger a sus subordinados. Aizen Sousuke. Funina sintió una sensación de resentimiento en lo profundo de su corazón. Hablando de odio. Funina no pudo aportar ni medio punto. Me temo que ni siquiera Inamori en su vida anterior. Odiaba a Aizen en el momento en que su conciencia estaba borrosa. Skumbak Suchen. Espera a que ajuste cuentas contigo. Funina apretó los dientes y culpó a Suchen por el resentimiento en su corazón. Dado que Aizen ya no puede rastrearlo, deje que Suchen en este mundo cargue con la ira de Funina. En la pantalla del destino. Escuché la explicación de Aizen. Mausiba de repente pensó en algo. Solo lo vi una vez. Parece que has descubierto que una vez que lo veas, caerás en el truco, por lo que no caerás en el truco si no puedes ver a nadie. Aizen continuó con una sonrisa. En otras palabras, Tosenkana me ha sido mi subordinado desde el principio. De repente, innumerables espectadores quedaron atónitos. Aunque no estaban familiarizados con este nombre, cuando la pantalla giró, todos lo reconocieron de inmediato. Don Xi'an Yao capitán de la división 9. Usando gafas, era realmente un hombre ciego. Resulta que se revela que otro líder de escuadrón es el subordinado de Aizen. Y en este momento, pero Tosenkana me fue bloqueado frente a Renji, quien llevaba a Ruki a escapar del lugar de ejecución. Capitán Tosen como estará aquí. Renji estaba sorprendido, pero Tosenkana me no tenía intención de prestarle atención. Tiró una venda blanca. Envolvió a Renji ya él mismo. Giro rápido. Por otro lado. Ichimarujin también tiró el vendaje. Venda blanca. Cúbrete a ti Aizen. Adiós, capitán Unoana. Es posible que nunca nos volvamos a encontrar. Aizen se despidió gentilmente. Y el siguiente segundo. ¿Qué sorprendió a todos? El vendaje blanco envuelve y gira. El entorno en el que se encontraban estas personas cambió instantáneamente. ¿Qué está pasando? A vara y Renji, quien aterrizó primero, toció y observó la situación a su alrededor, pero rápidamente reaccionó y susurró. Aquí está, colina bipolar. Tras el reconocimiento de Renji. Varias personas fueron teletransportadas repentinamente a la colina Shuanghi por la venda blanca. Ese es el lugar donde ejecutaron a Lucía. Bienvenido, a vara y... Además, la voz de Aizen llegó. Deja a Ruki y a Kuchiki y luego da un paso atrás. Ver a los dos Aizens crecer frente a ellos. Las expresiones de Unoana y Jongoni a su lado cambiaron y se dieron cuenta de que Aizen y los demás debían tener algo bajo la manga. Y Jong-Yin inmediatamente se puso en cuclillas en el suelo, dibujó el hechizo y comenzó a usar el método de vinculación para rastrear a Aizen y otros. Corazón del Sur. Ojo del Norte. Yemas de los dedos de Occidente. Tobillo Este. Reúne el viento. Haz que llueva. 58 del Vindindao. Date una palmada en los dedos de los pies y persigue al gorrión. Y de repente apareció un círculo de luz en el suelo, mostrando los resultados del seguimiento. Se encontró el lugar de transferencia. 332 Este. 1566 Norte es bipolar. De repente, Mao Ziba se sorprendió. Lo entiendo, así que busque y confirme las ubicaciones de todos los capitanes y vicecapitanes lo antes posible. Y cuéntales todo lo que sabemos sobre Aizen Suzuki. Y su paradero. ¿Sí? Veo. Voy a tratar al capitán Itsugaya y al vicecapitán Inamori ahora. Después, Unoana caminó hacia las figuras tumbadas de Itsugaya y Inamori para confirmar la situación. Yuine quedó para ejecutar la orden. Utilice el camino vinculante para todos los capitanes y capitanes adjuntos, incluido Kurosaki y Ichigo. Transmita noticias del desastre del viaje dentro. Estimados capitanes, vicecapitanes y vicecapitanes adjuntos del GOTEI 13. Este es el vicecapitán Jonjin de la División 4. Muy urgente. Este es un mensaje urgente del capitán de la Cuarta División, Unoana, y de mí, Kotetsu Yuine, por favor, escúchame. Entonces. Bajo las expresiones de sorpresa de todos los capitanes y vicecapitanes. Yune transmitió toda la información sobre Aizen que ella y Unoana tenían, y todas las situaciones que habían sucedido. De repente. Los rostros de innumerables dioses de la muerte estaban llenos de conmoción e incredulidad. Aizen. ¿Cómo? Habitación 46. Todos fueron aniquilados. Eso es mentira Capitanel. ¿Resulta ser un traidor? Por un momento. Innumerables personas simplemente no podían creerlo. ¿Qué Capitán Aizen tan accesible, amable y gentil? ¿Podría ser un traidor? Incluyendo a todos los miembros de la 5ª División de Aizen, no querían creerlo. ¿Pero cómo se transmitió la situación? Innumerables Shinigamis, así como capitanes de escuadrón y capitanes adjuntos, corrieron hacia la colina Shuang-ji al unísono. Aizen Sosuke a punto de enfrentarse es el máximo poder de combate en toda la sociedad de almas. Esto también puso nerviosos a innumerables espectadores. Utao. Espera. El Capitán Unoana dijo que iba a rescatar a Itsugaya y Inamori. ¿Inamori no está muerta? Kekin. Incluso ahora, todavía no puedo aceptar completamente el hecho de que Aizen es un traidor. Navilete. Si es un traidor o no es solo una cuestión de postura. Hogar. Ganju. Escoria. Bufido. Lobo plateado. Pero él realmente guapo. Kafka. No seas ninfómana. Ningúan. Este medio de seguimiento y comunicación el mundo de la muerte es realmente mágico. Diluc. La guerra está a punto de comenzar, y el lado de Aizen solo tiene tres capitanes para luchar, así que me temo que están en peligro. La colina del bipolar. Se escuchó la voz de Aizen. El cuerpo de Abara y Renji tembló inconscientemente. Luego se dio la vuelta con incredulidad. Capitán Aizen. ¿Ginebra y Chimaru? ¿Qué está sucediendo? Deja a Ruki y a Kuchiki y luego da un paso atrás. Capitán Aizen, ¿por qué sigue vivo? No en lugar de hablar de esto porque Rukia. Preguntó Abara y Renji tartamudeando. Pero cuando descubrió que el objetivo de Aizen era Rukia, Renji obviamente no podía entenderlo. Al menos, Renji respeta y admira absolutamente a Aizen. Eso es raro. No pudiste haberlo oído, ¿verdad? Había una pizca de duda y frialdad en la voz de Aizen Sosuke. Te pedí que dejaras de lado a Ruki y a Kuchiki y luego te hicieras a un lado, Abara y... De repente, el corazón de Renji se hundió aún más. Nunca había visto a Aizen dar una orden con una voz tan fría. Pero, miró a Ruki en sus brazos. Abara y Renji apretó los dientes y desobedeció las órdenes de Aizen como nunca antes. Me niego, Capitán Aizen. Al escuchar la actitud dura de Renji, la sonrisa desapareció del rostro de Ichimarujin por primera vez, entrecerró los ojos y sostuvo el mango del cuchillo. Pero Aizen lo detuvo con una voz. Está bien, plata. Con eso dicho, Aizen caminó hacia Renji. Pero la razón por la que detuvo a Ichimarujin no fue porque quisiera dejar ir a Renji. Eres tan testaruda, Abara y... Solo quiero que dejes a Kuchiki y Ruki ahí te alejes. Si no estás de acuerdo, no hay nada que pueda hacer. Entonces te ayudaré, solo abraza a Lucía así. Es solo que también debes conservar los brazos. Mientras habla, Aizen sacó a Kyokazu y Hetsu con un tono frío. En un instante. Una sensación de crisis sin precedentes surgió en el corazón de Renji Abara y... No hubo tiempo para pensar. Bajo la advertencia instintiva de peligro extremo. Renji saltó detrás de él. Pero también en este momento. La luz de la espada se encendió. Grandes gotas de sangre cayeron al suelo. Aizen, que estaba a decenas de metros de Renji hace un momento. En ese momento, claramente estaba parado frente a Renji. La punta del cuchillo estaba manchada de sangre. Si no, es advertencia extremadamente peligrosa de ahora. En este momento, el brazo de Renji puede haberse roto completamente. Ups, esquivas muy bien, Abara y... Aizen bromeó juguetonamente. Has crecido, estoy muy feliz. Pero la frialdad en su tono aún hizo que Renji sintiera que su corazón se hundía. La fuerza de Aizen mucho más allá de su imaginación. No fue hasta este momento que Renji sintió el escalofrío y la intención asesina. Capitán Aizen frente a mí. Tan poderoso que lo desespera. Kiana. La brecha es demasiado grande. No hay manera de que pueda atrapar el ataque de Aizen. Mei Raiden. Incluso alguien con el nivel del Capitán Hitsugaya no puede resistir la espada de Aizen sin mencionar a este Renji. Kafka. Pero la misión de Renji no es ganar, solo necesita retrasarse. Kekin. Me temo que es difícil retrasar el tiempo. Xian Jun. ¿Pero cuál es el propósito de Aizen? ¿Qué tiene que ver con Lucía? Kekin. Me temo que pronto llegarán otras figuras de nivel Capitán. ¿Cómo planeará Aizen lidiar con eso entonces? Película Trueno. ¿Qué cuchillo más rápido? En el grupo de chat, todos quedaron asombrados por el sorprendente efecto de la espada de Aizen. Pero en consecuencia, incluso Renji no es rival para Aizen. Solo espera hasta que lleguen las grandes tropas. Para entonces, Aizen solo tendrá tres personas y tendrán que enfrentar el cerco y la represión de muchos capitanes. Incluso si tuviera la fuerza para derrotar a Tozirou, tal vez no podría resistirlo. Y piensa en esto. Inexplicablemente, todos estaban un poco preocupados por Aizen. Nada que ver con Aizen, Jousuke es la vida anterior de Suchen, la persona elegida esta vez. Incluso si Aizen representa a un villano en este momento, es un traidor que ha cometido delitos graves. Incluso si el verdadero Aizen fuera despiadado y engañara a todos sus amigos y subordinados que confiaban en él y lo adoraban. A pesar de que el despiadado cuchillo de Aizen casi le quita la vida a Inamori, quien tanto lo admiraba y confiaba en él. Pero inexplicablemente. Todos los espectadores pueden sentir el encanto de este personaje de Aizen. Su arrogancia, su confianza, su calma, incluso la elegancia y hermosura de los movimientos de Aizen. Ciertamente, la gente del Reino Fontaine estaba mirando a Aizen en la pantalla, y la mayoría de ellos todavía apretaban los dientes. Colina de doble polo. Has crecido, estoy muy feliz. Aizen miró al maldito Renji frente a él y continuó. Pero si es posible, todavía espero que no insistas demasiado. Si quieres pisar una hormiga sin matarla, es difícil controlar la fuerza. Como tú es comandante, no puedo soportar verte morir. Las palabras de Aizen fueron francas pero llenas de desprecio. Deja que Renji se enoje. Cuestionando a Aizen. Dijiste que no querías verme morir, entonces ¿por qué mataste a Inamori? 1. Aizen alzó las cejas, un poco sorprendido de que Renji todavía tuviera tiempo de interrogar a Inamori en ese momento. Pero se quedó atónito por un momento y luego explicó sin dudarlo. Ella no podría vivir sin mí. ¿No crees que la maté por simpatía hacia ella? También es cierto que no quiero matarla con mis propias manos. Así que pensé mucho en intentar que ella, Kira y Tsugaya se mataran entre sí. Pero el progreso no va bien, así que no hay nada que podamos hacer, solo puedo hacerlo yo mismo. Había una pizca de impotencia y lástima en el tono de Aizen, y era extremadamente sincero. Le pareció que no había necesidad de esconderse delante de estas hormigas. Al menos no tendría ningún impacto en el resultado, pero Aizen despreciaba al general. Su actitud y la explicación que la gente común no podía entender enfureció aún más a Renji. Es decir, Kira y Inamori, todas están bajo tu control. Lo mismo ocurre contigo, Avarai. Finalmente lo entiendo, ya no eres el capitán Aizen que conozco. Ya no soy el Sojousuke Aizen que conoces. Desafortunadamente, esa fue tu ilusión, Avarai. Aizen sonrió levemente, con un escalofrío en los ojos. Porque el Aizen-Sosuke que conoces no existió desde el principio. Finalmente, Renji Avarai, cuya ira ha alcanzado su punto máximo, ya no puede soportarlo. Este tipo de ser engañado por un mayor de confianza. El sentimiento de desprecio. Rugiendo y saltando. Renji balanceó su zampakut en el aire. Rugido. Shevwan. Auge. Acompañado por el rugido de Renji. La zampakut en la mano de Renji también se convirtió en una serpiente gigante hecha de hojas afiladas. La punta del cuchillo era como la cabeza de una serpiente gigante. Avanzó hacia con un poder incomparable. Aizen en el suelo muerde fuerte. Pero frente a este poderoso movimiento, Aizen ni siquiera se movió por un momento. Levantó la mano y la bloqueó fácilmente con la hoja de la espada sin siquiera mirarla. Derrotaste todos los ataques de Renji. ¿Empiezas a entender? Con tus lesiones actuales, ni siquiera puedes ganar más tiempo. Aizen comentó en un tono tranquilo. Es obvio. También sabe que el papel más importante de la otra parte es retrasar el tiempo. Mientras retrase la llegada del equipo Gotei 13. Pero Aizen no parece estar preocupado por esto en absoluto. No siempre. Renji rugió y volvió a echar a Shevimaru. La enorme espada, que también rugió silenciosamente de ira, fue directamente hacia la cara de Aizen. Pero esta vez, Aizen planeó hacer que la otra parte fuera claramente consciente de la enorme diferencia de fuerza. No, enfrentándolo agudo. La poderosa espada viene hacia mí. Aizen simplemente levantó la mano. Timbre. Hubo un sonido suave. Aizen pellizcó la espada Sampaku de Renji con sus propias manos. Con las manos desnudas, Renji ni siquiera tuvo tiempo de digerir una escena tan impactante. Aizen sostuvo a Kyokazu y Hetsuyun ligeramente y lo cortó con su espada. Un sonido nítido. Un momento. El enorme Shevwan fue cortado en pedazos por todo el cielo. Y florecerá al mismo tiempo. También hay una gran cantidad de sangre en el cuerpo de Renji. Como una fuente que brota. Esto hizo que Rukia exclamara. Ah. Renji. En la exclamación de Lucía. Renji cayó de rodillas débilmente. Pero en algún momento, la figura de Aizen ya estaba parada frente a Renji, a un paso de distancia. La misma espada podría amenazarlo en cualquier momento. Distancia A. Cuando los conocí a ustedes tres, estaba convencido de que ustedes tres podrían aprovecharse de mí. Entonces, cuando ustedes tres se unieron a la decimotercera división del Gotey, inmediatamente hice arreglos para que se unieran a la quinta división. Luego arreglé a las dos personas, que eran relativamente más útiles como subordinados míos y de Silver. En cuanto a ustedes, que están en más problemas, rápidamente envié otros equipos. Parece que mi intuición era correcta. Aizen explicó con calma los arreglos para Renji y los tres durante los últimos años. También explicó los entresijos de todo esto. Nunca fue una coincidencia. Lo digo por última vez, deja a Rukia kuchiqui y aste a un lado. Para sorpresa del público. Hasta ahora. De hecho, Aizen le dio a Renji otra oportunidad. Obviamente, Renji ha sido derribado y la otra parte ya ni siquiera tiene un sucesor. Habilidad para luchar. Rechazo. Nunca dejaré ir. Bastardo. Renji apretó sus brazos alrededor de Rukia, levantó la cabeza y maldijo. Sin embargo esta frase. Pero parece que la última paciencia de Aizen se ha agotado. Realmente, es una lástima. Aizen levantó lentamente el Kyoukazu y Jetsu en su mano. Entonces. Lo dejó caer sin dudarlo. Cortó hacia Renji y Renji que estaban arrodillados en el suelo. De repente. Muchos espectadores exclamaron. Pero la escena imaginada de sangre salpicando el lugar no apareció. ¿Cuándo? Un sonido de oro y piedra interactuando. Un zampakuto con una espada negra bloqueó la espada de Kyoukazu y Jetsu. Apareció. Era Ichigo Kurosaki. Oye, estoy aquí para ayudar. Renji. Después de eso, rápidamente saltó hacia atrás con Renji y Rukia, lejos del rango de ataque de Aizen. La aparición de Kurosaki Ichigo también hizo que innumerables espectadores se sintieran nerviosos. Aunque acababa de convertirse en Shinigami, no hacía mucho tiempo. Pero la tasa de crecimiento de la fuerza de trampa de Kurosaki Ichigo deja a todos atónitos. Acabo de derrotar a Saraki Kenpachi y Kuchiki Yakuya no hace mucho. Aunque fue solo una victoria miserable. Se pagó un alto precio. En gran medida, también depende de Didi en el cuerpo. Pero basta con demostrarlo. La fuerza de Kurosaki Ichigo en este momento definitivamente al nivel de capitán. Incluso entre los capitanes también pertenece al grupo fuerte. Un enemigo tan poderoso. ¿Qué tipo de presión traerá esto a Aizen? Kekin. Kurosaki Ichigo, me temo que su fuerza no es la de un capitán débil, ¿verdad? Ya es Sakura. Yakuya Kuchiki y Kenpachi Saraki definitivamente no son débiles. Kekin. Ya derroté a dos enemigos poderosos a nivel de capitán. Me temo que no será fácil tratar con Aizen, ¿verdad? Fuwa. ¿Vas a empezar a aumentar la fuerza del capitán Aizen? En el extraordinario grupo de chat, todos también discutieron la fuerza de Kurosaki Ichigo. Aunque las dos batallas contra el nivel de capitán fueron pérdidas miserables debido a trampas. Pero los oponentes a los que se enfrentó estaban sin duda entre los capitanes más fuertes. No hay absolutamente ninguna comparación con un chico nuevo y talentoso como Toshiro Itsugaya. Al menos visible a simple vista, la fuerza de Itsugaya ocupa el último lugar entre la docena de capitanes. Y lo que derrotó Kurosaki Ichigo sin duda, todos son capitanes valiosos. Por un momento, es difícil para todos juzgar en qué nivel se encuentra la fuerza de Aizen. ¿Quién es más fuerte que Kuchikib Yakuya y otros? Pero al menos, la aparición de Kurosaki Ichigo, un enemigo tan poderoso, definitivamente retrasará Aizen por mucho tiempo, ¿verdad? En el puerto de Liyue, en la casa de Té, Suchen todavía estaba bebiendo té tranquilamente, y en la mesa. Luego se sentó una figura. Era el emperador del rey roca, Songli. Al mirar al tranquilo Suchen, Songli también se sorprendió un poco. ¿Parece que no te importa la próxima situación de Aizen? Pero tal como él preguntó, Songli miró un cuchillo largo colocado casualmente en el alféizar de la ventana al lado de la mesa. Tenía un mango de color turquesa y la hoja era delgada y llena de belleza. Fue solo por un momento. Las pupilas de Songli se encogieron. Con él observación. Naturalmente, es imposible admitir mi error. Este cuchillo. A través del espejo. De repente, Songli miró a Suchen, con un rastro de sorpresa que inevitablemente apareció en sus ojos. ¿Qué significa que este cuchillo aparezca aquí? Songli ni siquiera puede explicarlo. Frente a la pregunta de Songli, sintió su mirada. Suchen sonrió y no dijo nada. Levantó la mano, tomó la tetera y llenó la taza vacía frente a Songli. Pruébalo, no está disponible en Teibat.